Hoy estaba triste y estuve a punto de no hacer directo, así que decidí comprar dulces. Estaba triste, ni un comentario al respecto. Y me mandaron unas cosas de un sitio, de aquí de Madrid, me mandaron una puta polla, las pedí, y he comprado un mazo dulce y me he calentado. ¿Tienes algún problema con esto? Te estoy preguntando, ¿hay algún problema con esto? Me he pedido, mirad, dulces. Y voy a comer alguno y me la suda, me voy a comer alguno y me la suda. ¿Llevo sin comer un dulce? No sé ni cuánto. No sé ni cuándo es la última vez que me comí un dulce. Uno de Nowitz, una tarta de queso de Nowitz, hace dos semanas o así. La última que me comí. Llevo respetando lo máximo y hoy voy a comerme un dulcito y me apetece. Y no digas nada, retrasado. Es que estoy comiendo muy bien, estoy alimentándome muy bien. Estoy alimentándome muy bien y me merezco bajar un poquito al pozo. Me apetece bajar al pozo. Es que en este sitio hacen una movida que es el mejor postre de pistacho que he comido nunca. Que no sé si es esto, pero que es una puta locura. De verdad, os lo prometo. Hacen un postre de pistacho que es la hostia. ¿Cómo coño se abre esto? Así. Es que mirad qué tarta. Se me fue la puta olla. No sé por qué cojo tres. ¿Por qué he cogido tres en vez de una? ¿Por qué lo he hecho? Mirad la pinta de esta tarta de zanahoria. Mirad qué pinta tiene esta tarta de zanahoria. Espera que la abro. Mirad. Mirad qué pinta tiene. No puedo creer. Tantos meses con este gordito. ¡Guau! Está a un fucking point, eh. I know, right. Está a un fucking point. ¿Qué hago con esto? Tirarlo. Porque no lo voy a comer. No puedo comer tanto azúcar. Pero un poquito me lo merezco. Y lo quería ver solo. ¡Cállate de una puta vez! Esto no me importa. ¿Por qué habré cogido varios? ¿Por qué habré cogido varios si me llegaba con uno? Pues no lo sé. No lo sé. Pero vi varios y dije, quiero probar las que no he probado. Se me fue. Sí se me fue. Ojo, es que os voy a enseñar esto. Tarta de queso y el postre este de pistacho. Este postre de pistacho. No sois conscientes de lo que es. Este postre de pistacho y os lo voy a enseñar. Porque es una animalada el postre de pistacho de este sitio. Y os lo quiero enseñar porque es la hostia. Es un trozo pequeñito. Es más grande la de Nowitz. En Nowitz somos más generosos con la tarta de queso. Tengo que deciros. Pero bueno. En fin. Otra vez más mostrando supremacía en los postres y en todo. Pero bueno. Vamos a guardar esto. Aquí. Y vamos a. Así lo tenemos todo junto. Ahí. Bueno. Un segundo. Porque os quiero enseñar. El postre de pistacho. Porque es una puta locura. Esto lo guardo aquí. Ahora lo meto en la nevera. Es que de verdad. Quiero que flipéis. Yo nunca he visto nada igual. Y quiero que lo veáis. Me voy a saltar un poco la dieta hoy. Y me la pela. No me la salto nunca. Atentos. Este postre. Es un postre de pistacho. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y diréis. Qué cosa más rara, ¿no? Es como una galleta abajo. Y arriba es como una cosa así blandita. Con pistacho por encima. ¿Vale? Quiero que veáis cómo es por dentro. Lo voy a partir. ¿Vale? Por la mitad. Porque es una puta movida. ¿Vale? Atentos. Atentos. Es un postre de galleta con una crema de pistacho por abajo y una crema por arriba de nata. Mirad qué puta animalada. Sabe como Jesucristo. No os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar. Sí, sí. Poned el copium que os salga de la polla porque vosotros estáis gordos y yo ya no lo estoy. Yo ya he bajado un kilo y medio. Y me coméis la puta polla. Y me coméis la puta polla. Y además ahora ya no tengo que bajar de peso. O sea, yo ya estoy bien. Estoy en mi puto prime. Mirad qué animalada. Llevo sin comerme uno de estos. No sé ni cuándo fue la última vez. Que me comí uno de estos. Mirad qué animalada. Yo creo que es uno de los postres más cojonudos que me he comido en mi vida. Este postre. Es una puta movida. Es una movida muy rara. La verdad. Dios, hacía mazo tiempo que no tomaba azúcar. Cuanto más mayor me hago, más me gusta el azúcar, tío. Tengo un puto problema de cojones. Su puta madre, cómo lo echaba de menos. Hostia. Dios, lo echaba muchísimo de menos. Qué burrada. Se me está haciendo muy cuesta arriba no comerme pasteles de vez en cuando o bollería, etc. Me está jodiendo, la verdad. Qué puta locura. Qué adictivo es esto, chicos. Es el demonio. Esto es veneno. Esto es veneno puro. Pero qué bien sabe, joder. Qué locura. Qué locura. Es una bestialidad, la verdad. ¿Realmente te llevas tanto tiempo sin comer azúcar? Sí, sí. El último azúcar que comí... Bueno, a ver, hay alimentos que tienen azúcar. Me bebí un zumo de naranja antes de ayer. Es decir, azúcar natural sí como, coño. Pero el que viene en los alimentos normales, sí. Pero en plan azúcar de este artificial de pasteles y cosas así. El último que me comí, desde que compro Nowitz, no como mal. Simplemente. Lo estoy comiendo siempre bien. Y solo tomo un postre cada 3, 4, 5 días. Y esta semana no tengo postre. Ni siquiera. Porque los habéis quemado todos. No había postre. Entonces no me pude llevar ninguno. Gordos de mierda, imbéciles. Como los fundís instantáneos, yo me quedo sin ellos. Me voy a comer solo la mitad. La otra mitad la dejo para... Por la noche o para mañana, ¿vale? Porque soy un tío responsable. Ni una palabra quiero oír. Buah. El problema es, ¿por qué coño he comprado 3, tío? Y encima me compré un bollito. Es que no sé por qué me caliento de esta forma. No pasa nada, tío, por comerte un pastel. Pero colega, no compres 3. Hijo de puta. Pero es que estaba triste y los compré. Y se me fue la olla y lo siento. Y os pido una disculpa, tíos. Estaba triste y dije, va, me voy a comprar 3, hostia, que llevo sin comer la hostia. Mirad lo que compré también, un bollo. No sé ni de lo que es. Es de crema, creo. A ver. Es de crema esto, ¿de qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? Ya, esto es una mierda. No, esto ni lo voy a comer. No, no lo voy a comer, lo voy a tirar. No, 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 no más azúcar. No, no, no. Ya está, me he equivocado, lo siento. Os pido una disculpa. No, no, no lo voy a comer, tío. No, la mierda. Tomad por culo, la puta basura. Esto sí que lo voy a comer, por la noche. Que me lo merezco. Estoy en los huesos ya. Miradme. Estoy en los huesos ya. Estoy en los putos huesos, tío. Un kilo y medio he bajado. Vaya puto pro. Sin dejar de beber ni nada. Cosas raras de esas, eh. Estoy en mi puto prime, cabrón. Mira, realmente no tengo que bajar de peso. Si estando en mi peso, estoy bien. Lo que pasa es que las cosas se complican cuando le das al azúcar, tío. El problema es el puto azúcar de mierda que sabe como Jesucristo. Ese es el puto problema, tío. Que no le puedo dar mandanga al azúcar, tío. No debo comprar. Porque es horrible, tío. Es el peor alimento del mundo, tío. El puto azúcar. Qué horror. Lo que hay que evitar es el azúcar. Y ya está. Y con eso ya estás bien. Pero es que el azúcar es una droga terrible, tío. Es que sabe tan bien. Joder. Qué puta locura, tío. Y el gym, ¿para cuándo? Para cuando mi entrenador pueda empezar a venir. Yo espero que antes de que acabe el mes ya empecemos. Pero no sé exactamente el día. O sea que... Es que me da igual cuándo empecemos. No me importa. O sea, si me dice que pasado mañana empezamos, empezamos. O sea, empezamos ya cuando... Ya dependo de él. Él está con otras personas y me va a hacer un hueco a los mediodías. Y tiene que gestionar la agenda y terminar con otros clientes. Y... Y ya está. O sea, no tiene más. En cuanto me dé el visto bueno, empezamos. Yo ya estoy. Yo ya dependo de él. A mí me pasa lo mismo, pero con el Monster. Bueno, con el Monster es igual de malo, la verdad. O sea, no sé si era peor comerte un pastel de vez en cuando o beberte un Monster de vez en cuando. Pero si bebes Monster todos los días, tienes un puto problema de cojones. La verdad, es mucho peor que la Coca-Cola o que otras cosas. El Monster, la verdad, Monster, Red Bull y este tipo de bebidas así con taurina son peligrosas, tío. Porque te cambian el ritmo cardíaco, tío. Es que te mete un nivel de actividad al que no estás acostumbrado. Y acostumbrarte a estar siempre dopado... Hostias, hay que tener cuidado. O sea, el Red Bull está de puta madre. Es una marca cojonuda, pero es una marca cojonuda de tomarte un Red Bull cada tres días. Pero me meterte un Red Bull o dos al día, me cago en Dios, chaval. Eso es muy problemático a nivel de ritmo cardíaco, a nivel corazón, tío. Es peligroso, es muy peligroso. Y el café. El café también. No es tan fuerte como la taurina, según tengo entendido. Pero, bueno, esto ya lo he hablado muchas veces. Yo ya sé que, por desgracia, por culpa de esto, no voy a poder trabajar nunca con Red Bull. Y eso que me cae muy bien, que estuve con el jefe de marketing de Red Bull, un tío majísimo. Estuve hablando con él el fin de semana, tal. Pero, bueno, yo no voy a engañar a la audiencia y decirle, sí, sí, bébete cuatro Red Bulls. Que así estás despiertito por el día. No, amigo. Tienes que tener cuidado. Son bebidas muy potentes, coño. Está bien tomarte un Red Bull de vez en cuando, por supuesto. Yo tengo ahí un Red Bull en casa. Y si algún día estoy jodido y tengo que currar y tengo que hacer cosas, me bebo un Red Bull. Y estoy espabilado. Estoy más espabilado. Y está de puta madre. Pero está de puta madre para tomarlo de vez en cuando. Para eso está bien, está guay, tío. O sea, no hay ningún problema. Yo antes era adicto a las bebidas energéticas y las dejé de golpe. Pues hay muy poca gente que sea capaz, tío. Deben de enganchar mucho más de lo que pienso, tío. Las bebidas energéticas... El hábito de tomarte tu Monster... Es que encima te bebes medio litro. Que las botellas de Monster son de medio puto litro. Medio puto litro de bebida energética, colega. Entre pecho y espalda. Cigarrito y medio litro de bebida energética. Me cago en Dios, chaval. Guau, vaya desayuno, eh. Hostia, desayuno de campeones. Medio litro de bebida energética de Open. Me cago en Dios, chaval. Guau, perfecto para la patata, la verdad, eh. Medio litrito de tal... Pam, perfecto para despertarte, tío. De puta madre, la verdad, eh. Es... joder, macho. Es... es peligroso, de verdad. Preguntadle a algún médico a ver lo que opina. Preguntadle a algún médico. Que conste que yo bebo Coca-Cola, eh. Yo la bebo 0-0, pero... Pero la 0-0 también... Tampoco la debes de beber. Pero, colega, yo bebo una o dos latas al día. 0-0. Sin cafeína ni nada, ¿sabes? Pero bueno, así es malo también, eh. Yo no me libro. Yo también tengo mis adicciones. Yo ya no consumo drogas, ni consumo nada de eso. Ni tabaco, ni nada. Tabaco consumo alguna vez, pero nunca. Prácticamente ya nunca. Yo en mi vida diaria no fumo. Y... Lo único es la Coca-Cola, la verdad. Es un hábito que también me jode tenerlo, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. De algo hay que morir también, yo qué sé. Tampoco puedo estar jodido siempre de todo. ¿Cuánto agua bebes? Pues mira, yo me suelo beber alrededor de una botella al día. Más o menos. Más o menos. Esta me la he abierto hoy. Y llevo... A ver, llevo... ¿Cuántas horas despierto? Me he levantado a las dos. Son las siete. Llevo cinco horas despierto. Y en cinco horas me he bebido esto. No sé si se ve bien. Llevo esto. Y a lo largo del stream... Me quedará esto. Y esto me lo bebo por la noche. Más o menos. Me bebo un litro y medio. A veces me queda un poquito. A veces me queda un poquito de agua. Pero suelo beber un litro y medio. Tengo que decir que yo bebo agua forzándome. Me pasa como a mi abuela. Yo muchas veces bebo agua porque sé que llevo mucho tiempo sin beber. No porque tenga sed. Como ahora. O sea, yo muchas veces bebo agua solo porque sé que tengo que beber agua. No porque tenga sed. Si solo bebiese cuando tuviese sed, bebería aún menos. Bebería a lo mejor un litro de agua o menos. Igual 0,5 o 0,75. Si solo bebiese por necesidad. Pero me esfuerzo a beber un poquito más. Siempre. Y antes de comer siempre me bebo un vaso de agua. Y bueno, pues un litro y medio puedes beber más. O sea, te viene bien beber más. Si bebes dos litros o dos litros y medio está de puta madre. Yo con un litro y medio estoy bien. Sin más. Pero beber está de puta madre. Yo podría beber más, pero si no bebo más es porque no me apetece, ¿sabes? Yo bebo unos cuatro litros diarios. ¡Cuatro litros! Hostias. Eso es bastante, ¿no? Hay mucha gente aquí que beba tanto. Ni de coña, ¿no? No creo, ¿no? Dice aquí un retrasado. Claro, porque despertarse a las dos es algo muy sano. Yo no he dicho que despertarse a las dos sea sano. Yo no lo he dicho. Pero, ¿qué tiene que ver que yo tenga malos hábitos con los malos hábitos que estoy diciendo? Harchi. Que tienes una puta foto de Luigi. En tu principal. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No te puedo decir que es malo fumar aunque yo fume. O eres retrasado mental. No sé. ¿Ha habido algún momento de la conversación en la que hayas entendido que levantarte a las dos de la tarde sea algo bueno y positivo? No lo entiendo, la verdad. O sea, ese tipo de comentarios son los típicos comentarios que hacen solo personas que tienen algún tipo de deficiencia mental o algo así. Porque si no, no entiendo que una persona funcional de más de 20 años haga un comentario así, la verdad. O sea, tienes que ser muy retrasado, Harchi. ¿Algunas últimas palabras, fiera? Supongo que no, ¿no? Siempre que os contesto... Ah, qué sorpresa. Era tu primer mensaje en el canal. Ya, ya. Vaya. Qué sorpresa, tío. Qué de verdad, tío. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, colega? ¿Qué tendrá que ver? O sea, tengo yo que... Tengo yo que... Tengo yo que hacer todo lo que te aconseje para que el consejo sea válido, ¿no? O sea... ¿Qué tonterías esto, tío? ¿Desde cuándo? Supuestamente ya te da sed. Ya te da sed es porque lo estás bebiendo de manera adecuada. Claro, sí. Yo interpreto que sí. Interpreto que cuando yo bebo es porque si el cuerpo me lo pide es que estoy rebajando niveles que no debería rebajar. ¿Sabes? Sí, algo así es lo que pienso. Por eso intento beber siempre todo el agua que puedo. Porque interpreto que no debes esperar a que el cuerpo te lo pida. A mi abuela le pasaba mazo de toda la vida. También entiendo que supongo que de mayor te pasará más a menudo. Que los detectores te funcionaran un poco peor. Pero a mi abuela le pasaba mazo. Le teníamos que decir que bebía así y ella bebía forzándose. En plan... No tengo sed, pero voy a beber igualmente porque está bien. ¿Por qué no te... Shogas, ¿por qué no te sale por los lados? O tú mismo te lo quitas. ¿Por qué no te sale por los lados el qué? ¿A qué te refieres? No he entendido tu pregunta. La OMS recomienda que una persona de 50 kilos necesita 1,7 litros. Una de 60, 2,1. Una de 70, 2,4. Una de 80, 2,8. Me cago en Dios. Pues estoy muy lejos de 2,8. O de 3 litros que me tendría que beber yo. Por los lados el pelo, no. Lo tengo así de manera natural. Miento. Lo tengo así cuando me ducho. Me lo pongo para atrás y ya se me queda así para siempre. De marana natural supongo que me caería cada uno pa' un lado. Los pocos que me quedan. Pero se me cae solo pa' un lado porque me peino así. Con la diestra. Entonces al peinarme así siempre, en vez de quedarme recto, me queda como un poco para el lado. ¿Sabes? Entonces siempre se me ve más de un lado que de otro el pelo. Es simplemente por una costumbre del peinado, nada más. También tienes que tener en cuenta la cantidad de ejercicio que hagas al día. Ya, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Dice por aquí, médico al habla, el cuerpo te pide beber cuando tu osmolaridad plasmática sube y se activa la hormona del ADH, la antidiurética. Los abuelos tienen el centro de sed alterado por la edad, por eso beben menos. No sabía que era por esa razón, pero sabía y por lógica intuyes que las personas mayores tengan un poquito más estropeado ese sentido y les cuesta un poco más. No sé si es exactamente por lo que tú dices, lo desconozco, pero sí que interpreto que tu cuerpo cuando te lo pides, porque ya estarás en niveles en los que no estás bien, ¿sabes? Entonces por eso te lo pide. Pero yo bebo antes de que el cuerpo me lo pida, siempre prácticamente. Muy pocas veces me... menos por la mañana cuando me levanto. Cuando por la mañana me levanto siempre tengo sed. Siempre suelo tener sed. Es el único momento en el que digo, vale, voy a beber porque estoy un poco fucked. Socas, cambiando de tema, ¿crees que con Blizzard el WoW va a llegar a ser algún momento gratis con el Game Pass? Es posible. Es improbable, pero posible. Dudo mucho que Blizzard tome la mala decisión de hacer el WoW de pago, porque entonces habría muchísimos más bots y el juego sería mucho más injugable. Los bots son una infestación absoluta del juego. Son horribles y destrozan una parte muy importante del juego. Y si el juego lo haces gratuito, el juego sería prácticamente infumable. Eso por un lado. Y luego por otro, el WoW tiene que ser de pago porque el WoW es el timo de la estampita. Es la timada histórica de Blizzard. Y no creo que en ningún caso vayan a decidir perder un millón y medio, dos millones, dos millones y medio, tres millones de suscriptores que tendrán, que son 20 euros al día, 20 euros al día que estoy diciendo, 13 euros al mes, que sería, pues mira, vamos a hacer el cálculo, pero, bueno, no me hace falta. Luego, a ojo, es, eh, vamos a poner que sean dos millones de jugadores. Serían dos millones, 45 millones más o menos. Unos 45 millones de euros mensuales. Entonces, perderlos, ¿por qué? Por hacer el Game Pass, vas a perder 40, 50 millones. No tiene sentido que hagas eso. No tiene sentido. O sea, no creo que nunca vayan a tomar esa mala decisión. Porque es una inyección de pasta, pero tochísima. Tochísima, es muy tocha, muy, muy tocha. O sea, no creo que tenga, no creo que tenga mucho sentido, la verdad, hacer algo así, la verdad. Voy a permabanearte al que dice lo del directo, porque eres tonto. A la mierda. ¿Tú crees que si el volumen del directo estuviese bajo, serías el único que lo dice? A lo mejor es que eres tú, gilipollas. Puto foca si tú sos matemáticas inventadas. ¿Por qué matemáticas inventadas? ¿Por qué has dicho eso? ¿Cómo que matemáticas inventadas? ¿Y te mal el cálculo? Pero, ¿cuál fue el cálculo que hice mal? No lo entiendo. Es porque es 13 por 2. Ah, vale, bueno, perdón, sí, es cierto. Claro, hice 20 por 2, se me fue la puta olla. Se me fue la puta olla, es verdad. Sí, sí, perdón. Claro, es que como dije 20 al principio, el cálculo lo hice con 20, como si te cobrasen 20 cada uno, que son 40 millones. Pero claro, si fuesen 13, pues sería 13 por 2, 26, más los ceros, 26 millones, es correcto, sí. Estáis a la que salta, ¿eh? Joder, macho, de verdad. Es un caso hipotético, sabes, es irrelevante el dato, son decenas de millones, pero... No puedes fallar, que siempre va a haber gente esperando, ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Me pasa con el MMA. Mira, el otro día estuve hablando de MMA casi dos horas, una hora y media o así, y un tío del chat dijo, eh, Merave es, Merave, el luchador, el luchador de la, de la, es de Bantamweight, ¿no? Es de peso gallo, eh... No tiene muy buen cardio, leí el comentario, en plan aquí en el chat y tal. Después de una hora y media hablando de MMA, ¿vale? Y... Leo el comentario y le comento, pues, a ver, puede que no tenga muy buen cardio, lo tendrá que demostrar cuando hagan las peleas de 5 rondas y tal. Bueno, porque hasta que, hasta que hagan peleas por el título no vamos a ver realmente hasta qué punto tiene el cardio. Al menos no en las peleas que yo he visto, que las peleas que he visto no... No ha tenido que demostrar un cardio muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues, veremos si en las peleas de título, pues, tiene el cardio. Bueno, hay un... No he dicho aiga, yo en mi vida jamás he dicho aiga. Miradlo otra vez o lo que sea, porque yo en mi vida diría aiga. No tiene sentido. Lo habré pronunciado mal o se habrá escuchado mal, pero yo nunca en mi vida he dicho aiga. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Hoy estáis pesaditos por lo que veo, ¿eh? Hoy os veo un poquito intensitos. No me digáis más, no hay streamers grandes abiertos, ¿verdad? Y... Y supongo que estáis todos aquí, ¿no? Me imagino. Voy a poner submodo. Hoy es un buen día. O sea, hoy ya estoy viendo mucho tonto. Mucho tonto. Me está dando a mí la impresión. Habréis interpretado vosotros aiga. Yo no he dicho aiga en mi vida. O a lo mejor he dicho aiga y lo he dicho así, aiga. Y habéis entendido aiga porque sois tontos. Pero, de verdad, no os pongáis pesaditos, tío, porque... Joder, macho, de verdad. Cuando os ponéis a la que salta, lo mismo pasó con lo que estaba explicando con lo del MMA. No he dicho aiga en mi vida. ¿Por qué cojones voy a decir yo aiga? ¿Qué coño significa eso? O sea, para empezar, ¿qué cojones estáis diciendo? Lo mismo el otro día. Estábamos una hora y media hablando de MMA. Todos los clips y todos los comentarios que tengo en el vídeo, en el vídeo de lo que estuvimos hablando, no fue ayer, fue ayer o por ahí. Todos los comentarios acerca del comentario de Merab. No tienes ni puta idea de MMA, eres un puto cuñado, eres un... no sé qué. Y digo yo, pero colega, si no, no he dicho ni siquiera eso. O sea, ni siquiera he sido yo el que ha dicho que Merab no tuviese buen cardio. Lo leí en el chat y lo argumenté diciendo, veremos qué tal lo hacen las peleas de cinco rondas, porque ahí es donde realmente demuestras la gestión de cardio que tienes. En las demás peleas no es tan importante, siempre es importante el cargo. Pero lo más difícil es la gestión, digamos, es en las peleas largas. Bueno, pues todos los comentarios son absolutamente iguales. Que me la suda lo que haya dicho o lo que haya hecho, tío. Me la suda, absolutamente. No he dicho aiga en mi vida. Y si se ha entendido aiga o se ha pronunciado aiga, me suda la polla. Yo no he dicho aiga en mi vida, colegas, no seáis pesados. Qué puto, pero es que me suda la polla, colega, me suda la polla. O sea, me suda absolutamente la polla lo que haya dicho o lo que haya dejado de decir. Sabéis de sobra que yo en mi vida he dicho a alguien que jamás lo diría. Jamás. O sea, no lo entiendo por qué os ponéis tan pesados. Sois una panda de retrasados mentales, algunos de vosotros, de verdad. O sea, sois insoportables. Qué puta barbaridad. Vengo aquí de buena onda, tío, enseñando las putas cosas. Y estáis corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Qué puta pasada, tío. Qué asco de gente, colega. Qué puto asco de peña viene de vez en cuando. Me ha puesto mi puta vida a que la peña ha cerrado directo. Cien por cien. Cien por cien. Porque si no, no tengo esa puta cantidad de retrasados aquí en mi puta vida. Le quitáis a uno las ganas de hacer directos, colega. Qué puto asco de gente, colega. Sabéis de sobra que yo jamás diría una palabra así. Y que aunque la haya dicho o aunque la haya pronunciado de algo parecido, no la he querido decir. Porque yo no hablo mal el idioma. Puedo hablar con la mala pronunciación alguna palabra o puedo equivocarme en algún término. Pero jamás diría aiga. Si yo dijese aiga, lo diría con constancia. Sería algo que diría a diario. No me puedo equivocar en una palabra una vez de repente. En una palabra que es tan fácil equivocarse mucho. El que se equivoca con aiga es porque dice aiga. Y lo dice mal. Es como decir murciégalo. O como decir cocreta. Es decir, el que dice aiga lo dice siempre. Porque voy a coger y voy a decir yo de repente un día cocreta. Si sé bien que se dice cocreta. Croqueta, joder. Me voy a trabar, hostia. Hostia, tío. No tiene sentido que una vez utilices un término mal y lo utilices bien siempre. Dontería es esa, joder. También es por la relación. Ya, ya lo sé, joder. Pero es que no entiendo por qué la peña es tan pesada, joder. De verdad, colega. Que es que cuando os ponéis así sois lo puto peor, colega. Qué puto asco, coño. Perdóname ese momento. ¿Podrías darme tu opinión acerca de un buen teclado? No sé de teclados. No te puedo dar una opinión. Yo utilizo uno de Logitech. Pero realmente la mayor parte de los teclados no me gustan. Entonces, no te puedo dar una opinión clara acerca de teclados porque no conozco muchos teclados. Solo utilicé dos o tres en mi vida. Ahora, chiquita, me vi tu directo antiguo acerca de la bolsa de valores. Creo que todos los gastos que estás haciendo ahora sería buena idea que inviertas en stocks. No, es demasiado lo que tengo que investigar para poder hacer eso, tío. No lo voy a hacer porque no tengo tiempo para perder en eso. Sé que me podría llegar a dar dinero a largo plazo, pero no me interesa investigar todo lo que necesitaría investigar y tampoco quiero delegar mi dinero en una persona y confiar en ella para que me mueva el dinero en ese mercado. No me interesa. O sea, me requiere de muchas horas para poder hacerlo y no tengo ese tiempo. Prefiero gastar mi tiempo en cosas que me llenen más a nivel personal, ¿sabes? Es que en esas cosas. No, es que son los pesados. Ya, ya. Es por tener el chat abierto. Seguramente haya muchos streams que no están en directo y están todos aquí los niños de mierda. No pasa nada. Lo que pasa es que es molesto estar aquí de buenas, tío, hablando y que la peña esté a la mínima. Pum, 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 pum. En plan, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, ¿qué coño estáis haciendo? ¿Podrías empezar con algo muy poco que no te moleste perder? Me le suda la polla, amigo. Soy rico. Es que no lo entiendes. Una persona rica no se preocupa por el dinero. ¿Tú te crees que a mí me importa tener en el banco 4 millones de euros o 27 millones de euros? Me da absolutamente igual. Si me importase el dinero estaría en Andorra, para empezar. Ese es lo primero que haces si quieres ganar dinero. No vivir en España. ¿Tú te crees que me voy a meter en la bolsa o que me voy a meter... Tú no sabes con quién estás hablando, entonces, tío. ¿Tú te crees que a mí me importa ganar un millón de euros más o un millón de euros menos? Si me importase viviría en Andorra. Es así de simple. O sea, lo primero que haces si ganas mucho dinero es irte a Andorra. Que es gratis ganar un 30 o un 35% más. Gratis. ¿Qué cojones me voy a poner yo a investigar la puta bolsa con lo poco que me importa a mí? Es una tontería lo que me estás planteando. O sea, piensa antes de intentar aconsejarme ese tipo de cosas. Es una tontería. No voy a gastar mi tiempo en eso. Prefiero gastar mi tiempo en leer, en jugar a videojuegos, en quedar con mis amigos, que en ganar más. ¿Ganar más para qué? ¿Pero qué es lo que pretendo comprarme? Tengo la puta casa de mis sueños. ¿Qué más quieres que haga? O sea, ¿para qué quiero el dinero? ¿Qué quieres? ¿Tener una fortuna tan grande que no te quepa en el puto banco? O sea, ¿para qué quieres tanto dinero? Yo no quiero más dinero ya. Yo ya gano muchísimo. No me hace falta más. Es decir, no tengo por qué perder mi tiempo en ganar más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué perder mi tiempo en ganar más dinero? Es una tontería. De hecho, generalmente, cuanto más dinero, más infelicidad. Está mal generalizar, pero te acabas preocupando mucho por el dinero. Totalmente. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Absolutamente. De verdad. No sabes cuánta razón tienes en tus palabras. Y no me interesa. ¿Tener más para qué? Todo el rato darle vueltas a la cabeza, tal, preocuparte de más cosas. No es guay. Es muy malo, de hecho. Probablemente del... Que bueno, que no me puedo quejar. Que está bien, soy un afortunado. Pero aún siendo un afortunado, prefiero gastar bien mi tiempo. Hoy en día, los únicos hábitos que tengo fuera de los directos son viajar, tanto solo como con mis amigos, leer todas las noches y jugar a videojuegos. Y me llega. Y bueno, gestionar la empresa. Pero no quiero diversificar demasiado, porque me ocupa mucho tiempo. El problema es lo de siempre, tío. Que no vale la pena darle tantas vueltas a las cosas para intentar ganar más, tío. Porque te vuelves loco, tío. Eso lo entiendo muchos de vosotros, que aspiráis a tener lo que yo tengo o mucho más. Lo cual me parece perfecto. O sea, me alegro por vosotros. Si queréis tener ese hábito, me parece bien, o sea, está guay. Pero yo no lo quiero tener, a mí ya me llega, tío. ¿Qué harías si solo un día no fueras conocido? ¿Qué harías solamente un día? Pues probablemente todo lo que no puedo hacer por ser conocido. Es decir, ir a un parque de atracciones, por ejemplo. Ir a un cine del centro de Madrid, o a donde sea, o pasear por el centro de Madrid. Cosas así, tío. Cosas que no puedes hacer siendo quien yo soy. Que lo puedas... Yo lo puedes hacer con capucha. Yo voy con capucha y con gafas. Y ya está. Y así pues me paran de vez en cuando, muy de vez en cuando. Porque es difícil de reconocerme. Pero si no, yo por el centro de Madrid a veces tengo problemas. En plan de... Que es todo bueno, vamos. Que nunca... No hay ningún comentario malo. Ni nadie que me venga a molestar. Pero da igual. Es incómodo, joder. Porque se junta mucha gente, tal. Es... No... A mí no me... Yo no estoy cómodo haciendo eso. Tengo que decir que la mayor parte de la peña que me ve y tal... Es muy respetuosa. Y me... Muchas veces solo me saludan. Me dicen, hey, tío. Enhorabuena por todo lo que tienes, tal. Me gusta mucho lo que haces, tal. Ni siquiera me paran, ¿sabes? Pero siempre hay algún puto pesado. ¿Sabes? En plan que viene y que te mete una puta chapa, pero de cojones. O sea, que te pide una foto y que te cuenta que está empezando un proyecto en el que, bueno, pues está teniendo algunos dividendos y que está teniendo algunos problemas y que, bueno, pues está hablando con un amigo suyo que... Y digo yo, hostia, tío. Pero, ¿qué te he hecho yo para que me estés contando todo esto, no? Bueno, pues porque me ven todos los días, joder. Y a la gente le hace ilusión. Y bueno, te lo tienes que tragar. Y está bien. No pasa nada. Pero tengo que decir que es algo muy poco. Es algo muy raro. La mayor parte de la peña entiende que me está hablando todo el rato todo el mundo y que contarme una puta historia no es quedar bien, es quedar mal. O sea, es quedando como un pesado. Lo más eficiente y lo mejor que puedes hacer con alguien que es conocido, que sabes que antes que tú se ha sacado 50 fotos y después de ti vienen otras 50, lo mejor que puedes hacer es ir con el móvil con la cámara ya directamente. Y no tener que sacarlo, sacar la protección, poner el tal, decir que está en vídeo, cambiar, oír, perdona, tal. Lo más eficiente que puedes hacer es ir preparado para la situación y hacerlo rápido. Y ya está. Y yo te voy a poner una sonrisa y gracias por verme. Y ya está. Pero hay gente que, como me ve mucho, pues me pega una puta chapa, a lo mejor, por la noche. Estoy con mis amigos, viene una tía, se saca una foto conmigo y me empieza a contar que está estudiando moda y que no sé qué y que no sé cuándo. Y igual está cinco minutos comiendo, me lo he dejado diez minutos comiendo, y yo, joder, tío, estoy aquí con mis amigos, hostia, con todo el debido respeto. No tengo ganas de estar contigo, joder. O sea, pasa que yo nunca he dicho esto, nunca se lo digo a nadie. Soy un tío muy respetuoso porque, sobre todo con gente que gasta su tiempo en verme, joder, porque es algo bonito. Pero es algo que tiene que salir de ti, es ser empático. Es algo que tiene que salir de ti. Yo no te quiero echar la puta bronca. O sea, tienes que hacerme algo malo para que te eche la bronca. A dar una chapa, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues no está bien. Pero la gente es poco empática y se cree que les estás haciendo un favor. ¿Sabes? En plan, no, no, pero que yo soy agradable, soy educado, cabrón. Ya sé que lo eres, seguro que lo eres. Si me ves, quiero pensar que lo eres. Pero, hostia, estoy con mis amigos, ¿sabes? Entiéndeme. Vengo a ver amigos que no veo desde hace años, joder. Yo quedo con mis amigos muy de vez en cuando. Y quiero estar con ellos. No quiero conocer gente. ¿Sabes? O sea, pero bueno, sí, es lo que hay, ¿no? Es inevitable, ¿no? Hola, Xocas, no quiero una foto contigo. Quiero saludarte y agradecerte por la labor que hace. Eso lo hace la mayoría. La mayor parte de la gente que me para o me para son todos más respetuosos y respetuosas. La mayor parte de la gente viene y me dice exactamente eso. No te quiero molestar, tío. Me da la mano. Un tío, una tía, me da dos besos. Oye, enhorabuena por todo lo que haces. No te quiero molestar. Pásatelo bien. Chapo, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Ya está. Eso es quedar como un señor o como una señorita. Ya está. Porque hay gente que también es cierto que... El problema es que cada uno está lidiando con su batalla. ¿Entendéis? Cada uno tiene su movida. Y hay personas para las que mi contenido es algo muy importante. Y yo tengo que ser empático. Y me tengo que callar. Aunque me esté metiendo una trisca de 10 minutos, yo me callo. Porque sé que es muy importante para ti. También es cierto que yo sé identificar a un tío que me ve y de un tío que no me ve. O una tía que me ve o una tía que no me ve. ¿Sabes? Lo sé identificar. Entonces yo tengo muchas frases para cortar. En plan... Sí, pues me alegro mucho de tu proyecto. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y directamente dar la mano. Quedas como un señor y ya has cortado la conversación. ¿Sabes? O sea, tengo muchos recursos al fin y al cabo para poder cortar drásticamente una conversación. Yo le dejo que me dé la chapa a un tío o a una tía que se nota que me ven. Y yo lo noto muy rápido. Lo noto muy rápido por los temas de los que me hablan, por cómo me tratan, etc. Cuanto más respeto me tienen, más me ven. Generalmente. Cuanto más tienen la barrera de respeto grande, más me ven. Generalmente. Porque entonces más conocen mi personalidad. Y más respeto me tienen. O sea que es fácil ya de identificar de golpe. ¿Sabes? En plan de open. Cuando uno te viene y te agarra así un poco tal, ya dices tú, vale, tú no me ves mucho, me parece a mí. Si me vieses no harías eso. Ya automáticamente separado y ya está. ¿Sabes? O sea... Porque es cierto, la gente está contenta o está borracha o tal. Dice, este es famoso, no sé qué. A mí me pasa mucho. Y repito que todo el mundo es muy educado, joder. Pero es inevitable, sobre todo cuando la peña va bebida y tal. A veces hay alguno o alguna que se ponen un poco pesados. Bueno, es lo que hay, no pasa nada. Entiendo que es una parte bonita también de... No es bonita, bueno, esa quizás sea la parte un poco peor. Pero es bonita, hombre. Yo lo echaré de menos. Yo lo echaré de menos. ¿Sabéis con quién lo estaba hablando el otro día? Con Lola Índigo. Estuve hablando con ella en la fiesta, estuve hablando con ella cinco minutos o diez minutos. Y hablábamos de esto, que vino a saludarme y tal, muy maja. Es una chica divina, la verdad, muy agradable, muy maja y muy competente. Y tal, y bueno, estuvimos hablando cinco minutos un poco de la vida y del famoseo y también de la música y de cosas. Y yo le comentaba que, claro, ella lleva mucho tiempo currando y lleva mucho tiempo ya en plan, bastante tiempo ya siendo conocida y tal. Y que el mundo del famoseo a veces es un poco jodido y un poco desagradable en muchos aspectos. Y yo le comentaba que en un futuro, cuando no fuésemos tan conocidos, que lo echaríamos de menos y tal. Y ella me decía que sí, que lo echaría de menos, pero que ella intentaba tener los pies en la tierra mucho estando con gente normal y no con famosos. Es decir, para ella el famoseo era, pues sí, ir a un evento, ir a un concierto y tal, pero que luego ella estaba con su gente de siempre, que es lo que le mantiene los pies en la tierra. ¿Sabéis? Y eso es cierto. A mí quedar con mis amigos me hace estar con los pies en la tierra, a pesar de ser quien soy y de lo que represento. ¿Sabéis? O sea, porque a veces lo necesitas, necesitas que alguien te diga, hey, calma, cálmate que eres un humano. Porque a veces sientes como que no eres un humano. Y viene bien que alguien te baje los humos a veces. Porque sabes que si viene un tío de internet a intentarte bajar los humos, me come la polla y me folla cuatro veces a la puta de su madre. Porque a mí tú no puedes darme consejos. Consejos me los da mi madre, me los da mi padre o me los dan mis amigos. A mí los de internet no me dais ningún consejo y me coméis la polla. Todos. Yo no acepto consejos de la gente de internet. No acepto consejos. Me coméis la puta polla. No lo digo mal, no lo digo en plan mal, eh. Lo digo en plan bien. Sed empáticos y ponéos en mi posición. Imagínate recibir consejos de randoms. Tu vida sería un infierno entonces. O sea, yo no acepto consejos de desconocidos. Acepto consejos de quien me quiere bien. Porque sé que entonces sus consejos tienen un buen fin. Yo no sé con qué fin tienes tú que me estás viendo. No lo sé, no sé cuál tienes. Ni lo voy a investigar porque no puedo hacerlo. No tengo ni el tiempo ni las ganas de hacerlo. Entonces, con todo el debido respeto, me importa una mierda el consejo que me puedas dar. Es más, de internet, es cierto que estoy siendo muy exagerado. Porque hay gente que, hay gente de internet de la que sí que acepto consejos. Por ejemplo, Javi. O por ejemplo, Red. O Shokaspob. O gente que lleva aquí suscrita un año, dos años, tres años. De ellos sí acepto consejos. Porque para mí ellos no son internet. Internet. Yo cuando hablo de internet hablo de la gente de Twitter o de las redes sociales. ¿Sabes? O de mucha gente que estaréis aquí y que no sois seguidores míos. Que simplemente estáis aquí porque habéis acabado aquí. Por una o por otra. Entonces, yo no acepto consejos vuestros. Como comprenderéis. Y el que me diga que esto es de ególatra o que soy un gilipollas y un flipado por esto, es simplemente una persona ignorante con la que no vale la pena discutir. Porque careces de empatía. Por lo tanto, tus opiniones me las paso por la polla. Porque si tú estuvieses en mi posición y fueses una persona inteligente, que no doy por hecho que lo seas, pero si lo fueses, harías exactamente lo mismo. Tú imagínate que Ibai siguiese los consejos de la gente de Twitter. Pues probablemente hubiese dejado de streamear entonces. Y hubiese dejado de pelear por sus sueños. Los consejos los tienes que aceptar de la gente que te quiere. Y de la gente que sabes que tiene un buen fin contigo. Es de esos de los que tienes que aceptar consejos. No de randoms de internet. Pero supongo que muchos de vosotros no estaréis preparados para esta conversación y diréis, la respuesta más fácil es, no, ya está el fantasma este diciendo tonterías, ya, ya. O ya está Xocas tratando mal a sus vivos, tal. Si eso es lo que interpretas de mi mensaje, amigo, lo único que eres es un niño de mierda y no te enteras de lo que te estoy diciendo. Porque el mensaje es mucho más grande de lo que estás intentando interpretar. Pero bueno, supongo que lo más fácil es siempre decir las tonterías de siempre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tema de los consejos también es algo complicado porque muchas veces no sabes cuál es el fin de las personas que te hablan. Sí, por eso te lo digo. O sea, tú imagínate que tuvieses las interacciones que yo tengo. Yo en Twitter a mí me mencionan todo el rato. Muchas veces con cosas buenas y otras veces con cosas malas. En cambio, en Instagram todos los mensajes que me llegan son buenos. ¿Sabes por qué? Porque en Instagram tienes tu puta cara puesta. La mayor parte de la gente tiene su puta cara puesta porque tiene vidas normales. Entonces, claro, cuando no pones tu puta cara, todos los mensajes son buenos, joder. Yo no he leído un mensaje malo de Instagram desde hace un año o dos, la última vez que leí uno. Y mira que leo de vez en cuando Instagram, ¿eh? No contesto, pero leo de vez en cuando Instagram. Pero en cambio en Twitter, como tienes la foto de anime, pues es muy fácil decir. No, yo que sé, el puto todólogo de mierda, es un hijo de puta. No, es un puto fantasma, es un puto no sé qué. Bueno, los insultos que llevo recibiendo los últimos seis o siete años, ¿no? Porque a mí en el WoW me hacían lo mismo. Siempre es el mismo modelo de insulto y tal. Y claro, lo que no puedes pretender, que es lo que pretenden las locas de Twitter y los del anime y los de Fórmula 1 y los de estos sectores, los de MMA, los frikis de MMA y tal. Lo que no puedes pretender es que yo acepte esos consejos, joder, porque no tiene sentido. Tú lo harías, ponte en mi posición. Imagínate que todo el mundo estuviese diciéndote burradas todo el puto rato, en Twitter sobre todo. No la mayoría, pero una cantidad grande de gente. Esté todo el rato diciéndote burradas, chinchándote, molestándote, intentando denigrarte, dejarte en mal lugar y encima te intenta dar consejos. No, es que eres un fantasma, lo que tienes que hacer es bla, 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 bla. Pero tú, ¿tú quién eres? Para empezar, para darme mis consejos. ¿Tú quién cojones eres? ¿Sabes? ¿Te imaginas que un tío por la calle a ti te parase por la calle y te dijese porque ha leído un artículo tuyo en La Razón o ha leído un artículo tuyo en El Mundo en el que hablas acerca de pintura y te para por la calle para decirte pues mira, tú no tienes ni puta idea de esto y lo que deberías hacer es leer a este tío, a este tío, a este tío. Y no solo uno, sino que terminas de hablar con ese tío y a los 10 metros te encuentras a otro que te dice todo lo contrario. Te encuentras a otro que te dice no, pues lo que tendrías que hacer es leer esto, esto y esto que es una respuesta totalmente distinta a la anterior y así sucesivamente vas andando por la calle. Pues eso es Twitter. Cada uno paga sus frustraciones con el primero que pilla. Suelo ser yo, suelo ser Ibai, solemos ser los más conocidos o los más famosos, sí, digamos. Entonces, bueno, tú aceptarías consejos, entonces eres tonto. Entonces, no es que seas una persona humilde, eres imbécil. Siento ser yo el que te lo diga. Los consejos aceptan los de tu padre, joder. O de tus amigos, de toda la vida. O de tus hermanos, hermanas. Ellos seguramente sí te puedan dar consejos y aún así algunos no podrán. Así que revisa bien de quién aceptas consejos, tío. Porque no todos los consejos valen. Y lo mismo lo digo por mí, ¿eh? El consejo que te dé tu padre acerca de tu vida es más importante que el mío. Desde luego. No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Y mis consejos hay que cogerlos con pinzas. Porque son situacionales. Hombre, este desde luego no, entonces eres imbécil. Pero hay muchos que son situacionales. Y que tienes que entender el contexto de las cosas que hablo. Pero en términos generales, tío, mi recomendación es que te guíes por lo que te dé la gente de tu alrededor y la gente que te aprecia. Porque por lo menos sabes que tienen buen fondo aunque se equivoquen. Es mejor que te equivoques en alguna decisión. Pero que la hayas tomado en función de alguien que te aprecie y alguien que te respeta. Que cojas opiniones de la gente y que tomes decisiones en función de eso. Porque entonces te va a ir mal seguro a la larga. El porcentaje de error es altísimo entonces. También te digo que hay consejos y consejos, joder. Una cosa es el consejo de la rutina de gimnasio que pilles. Que, hombre, eso también es muy variable dependiendo de la persona y dependiendo de tu contexto concreto. Pero es un poquito menos importante. Porque al final acaba, hacer ejercicio es hacer ejercicio. Y está bien, aunque hagas un ejercicio u otro, pues siempre está bien hacer ejercicio en general. Y otras cosas muy distintas es hablar de cosas un poco más personales. Como el amor o como, yo qué sé, los sentimientos de la gente de internet, etc. O sea, es algo mucho más personal. Deberías superarte los ojos. No soy médico ni soy nada. Sí, sí, literal. Por eso yo me rayé tanto con ese tío. Me rayé mucho porque me molesta mucho. Ese tipo de gente que da consejos tan grandes es en plan, pero tío, no te crees que eres, tío. Todo es normal. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Podrías recomendarme algún libro? No estoy leyendo libros. Estoy leyendo uno. Yo voy de uno a uno. Bueno. Es que no me gusta espoilearos las cosas que leo porque algunas de las cosas que leo en un futuro servirán para cosas que os voy a enseñar. Vale, pero en la actualidad estoy leyéndome La media del universo de Kitty Ferguson. Es un libro de astrofísica. Voy por la mitad, más o menos. Pero es un libro complicado. O sea que yo lo recomiendo si te interesa aprender de física. Y si te interesa aprender acerca del cosmos. Es un libro interesante. Voy por la mitad, pero es un libro duro. Es un libro bastante duro. O sea que... Paciencia. Es un libro que vas a tardar en leértelo. Yo lo llevo leyéndolo desde Navidades. Lo empecé en Navidades y estamos... Solo tienen tres ciertas páginas, así. Y estamos ya en febrero. Mediados finales de febrero. Y llevo la mitad. O sea... Porque hay que ir tranquilito. Es un libro complicado. Pero... Pero muy interesante. Si quieres aprender acerca de la historia del universo y acerca de... De la evolución de los científicos. De los matemáticos. De los astrónomos. Y un poco cuáles fueron los más importantes. Sus hallazgos y la evolución de los pensamientos acerca del universo. Es un libro muy interesante. Abarca desde la Grecia clásica. Desde Aristóteles. Alrededor del siglo IV a.C. Hasta... Yo ahora mismo voy en Kepler. Que es un astrofísico del siglo XVII. Junto con Galileo. Y quedará todo lo que queda por delante. Que supongo que será Newton. Y Einstein. Y supongo que ahí terminará. En la época contemporánea. Bueno, casi contemporánea. Sería moderna más bien. Era moderna. Pues yo... Aún me quedan unas cuantas páginas. Pero sí. Es un libro complejo. Yo lo recomiendo a la gente que le gusten los... A la que le gusta aprender acerca del espacio. Acerca de la medición del mismo. De las teorías que había antiguamente. Acerca de la medición de las distancias. Es muy interesante. Pero... Vamos. Que es un libro que te tiene que gustar el tema. Si no, es una chapa. O sea, el libro si no te va a parecer una chapa. Si no te gusta mucho el tema... Es muchísima teoría, tío. Entonces... No te tiene por qué gustar. ¿Sabes? O sea que... No sé que hagáis referencias mías en videojuegos. Pero depende de en qué juego. Si es un juego que va de asesinar niñas. Pues hombre. A lo mejor que me pongas a mí de protagonista. Pues no es muy agradable. Así que... Pues depende de qué juego. Joder. Generalmente sí. Pero... Hombre. Si me tendrías que poner un poquito de contexto. ¿No? Quizás. Bola. Spoileanos el juego de después. Bacis. ¿Por qué quieres saber el juego al que vamos a jugar? ¿Eh? ¿Por qué quieres saber el juego al que vamos a jugar? ¿Por qué lo quieres saber? Gordo imbécil. Por saber si lo puedo ver o no. Tranquilo que no es ningún juego de historia al que vamos a jugar hoy. ¿Vale? Eso satisface tu sed de sangre. El gordo imbécil. No es ningún... No es ningún haz. No es ningún haz tampoco. ¿Os gustó el haz de ayer con Rubius y Vegetta? Estuvo guapo, ¿verdad? Fue una buena colabo. ¿Os gustó? Fue divertido. Fue divertido. Una pena que Vegetta no se pudiese quedar un poquito más. Pasa que él tiene un horario de persona normal. Y nosotros somos unos hijos de puta. Entonces, pues... Él tiene un horario más de... De una persona adulta, ¿no? Entonces, pues bueno. Iris, burris. No pasa nada. Es como 13. Es un poco... Nos pasa un poco como 13. Yo con 13... Yo a 13 no le aviso de jugar a los wipes porque él no va a poder jugar con nosotros. Porque nosotros nos conectamos a las 7 de la tarde o a las 8 y él se va a las 9. Entonces, claro, yo a 13 generalmente no lo meto en los wipes porque es en plan, joder, pobre 13. Se pasa todo el puto día solo. Llegamos una horita y se pira, joder. No da tiempo a hacernos una Petro. Entonces, hostia, es una putada, joder. Porque nosotros como somos 5 hijos de puta, el Silly, el Carola, el Rico y el Agus, joder. A mí los juegos survival no me llaman demasiado. Prefiero los MMORPG. A mí me da igual hoy en día ya. Yo no sé ya si ni siquiera mi juego favorito es el MMO. A mí los juegos survival me están empezando a gustar mucho. Hoy en día yo ya no sé cuál es mi género favorito. Supongo que seguirá siendo el MMO por el WoW. Pero yo ahora mismo ya me he quitado las cadenas. Me he quitado las cadenas, tío, acerca de los géneros de videojuegos. O sea, me las he quitado. Hoy en día ya juego a todo, tío, y más o menos todo me gusta. Disfruto mucho de todo. Ya no soy un especialista en nada. Simplemente, pues, disfruto de los videojuegos y ya está. Porque yo me siento ya un poco mayor. Como ya siento que ya no soy muy bueno jugando a videojuegos. Hubo un momento de mi vida en el que fui bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Pero hoy en día ya no me siento tan buen jugador. Entonces, ya simplemente disfruto de los juegos y ya está. Entonces, no sé. Es a lo mejor hacerme mayor o no sé. Bueno, es a lo mejor no. Es hacerme mayor de puta calle. De puta calle. O sea, 100%. Cuando nos vayamos a retail, dejo los MMO para ser un casual y no juego a nada más. Yo creo que... A ver, no lo sé. A ver, tú, Javi, no seas mentiroso. Tú, MMOs, no vas a dejarlos de jugar nunca. Porque tú nunca... Tú no va a haber un solo puto día en el que vayas a dejar de jugar una expansión de WoW. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Al menos mientras trabajes conmigo. Puede que si algún día yo dejo de hacer directos y, por desgracia, pues no trabajamos juntos ya. Porque si no, no veo otra razón para que dejemos de trabajar juntos. Pero si algún día yo dejo de hacer directos y dejo de necesitar una persona que me gestione cosas. Bueno, yo intentaré que trabajes conmigo de otra forma. Pero si no hay otra, pues lo que hay. O sea, yo qué sé. Pues te desearé mucha suerte y te mandaré una cartita de recomendación. Y bueno, pues ya está. Pero mientras tú trabajes conmigo, es imposible que no vayas a jugar al WoW. No por trabajo, sino por placer, joder. O sea, porque siempre vamos a estar muy involucrados con el WoW. Yo, incluso, aunque no pueda streamearlo, siempre voy a jugar las expansiones y tal. No me jodas. O sea, una expansión cuando sale, la primera y la segunda semana son buenas. Siempre. Siempre, cabrón. Territorios nuevos, misiones nuevas, tal, tal, tal. Siempre mola. No me jodas. Hacerte unas míticas, no sé qué. Y eso que a mí el PVE me la suda. Pero hasta yo me hago unas míticas, tío. Claro que sí, cabrón. ¿Cómo no te las vas a hacer? De puta calle. De puta calle. La típica de pagar un mes y volar alto. Claro, exacto. A eso me refiero. O sea, eso se hace siempre, cabrón. No me jodas. O sea, el WoW vale la pena, aunque sea solamente para eso. Yo creo. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Sí, perdonad. Me he liado. Y perdón por enfadarme antes, tíos. Pero es que me molesta mucho que la gente sea tan asquerosa, tío, con esas cosas, tío. No me mola nada que la gente tenga esos comportamientos. Es súper asqueroso. Y os pido una disculpa, pero es lo que hay. Qué mala, si total no se va a hacer viral la disculpa. Así que no vale la pena pedirla. Atentos. Un momento, que estoy mirando esto mal. Ay, es que no he sacado el filtro de este de mierda, coño. Lo tengo que sacar, perdonad. Un momentito. Saco esto. Pongo esto aquí. Ahí está. Ahora, bien, primer tema del que os quería comentar por aquí. Carlos Santana. Carlos Santana es un tío que estudia las inteligencias artificiales. Es una de las personas que salió en el Rewind. ¿Os acordáis? Estuve hablando con él, un tío muy majo, que sabe un montón de inteligencias artificiales. Es divulgador. Tiene un canal en el que enseña un montón de cosas acerca del mundo de las sillas. Vale, pues atentos a esto. Fak, he visto este tuit y pensaba que era un troleo haciendo pasar vídeos reales por fakes hechos por Sora. Sora es el software del que hablamos el otro día. Lo voy a explicar a grandes rasgos para que la gente que no la haya visto. Sora es un programa en el que tú escribes algo que quieras que la máquina cree y te lo crea. Por ejemplo, me gustaría ver la imagen de un perro andando por la costa brava con dos señoritas a los lados y un cielo azul. La playa está, la arena de la playa es de color negro y no sé qué, no sé qué. Le das características y él te hace una imagen de IA, de inteligencia artificial, de lo que tú le has descrito. ¿Vale? Eso es lo que hace Sora, básicamente. Bueno, pues he visto este tuit y pensaba que era un troleo haciendo pasar vídeos reales por fakes hechos por Sora. Al final no tienen marca de agua de OpenAI. Luego he visto alguna cosilla rara en Dale de las hormigas y he dudado. Al final he buscado y efectivamente son de OpenAI. Atentos. ¿Cómo identificas que esto no es real? ¿Cómo identificas que esto no es real? ¡Guau! Es muy tocho esto. Adiós, Diego Saurio. Toma esto antes de irte a estudiar. Toma esto, Diego Saurio. Antes de irte a estudiar. Ánimo. Toma esto. ¡Qué guapo, eh! Es increíble lo bien que se ve la textura del perro, tío. ¡Guau! Es una puta pasada, tío. ¡Qué locura! Mirás. ¡Guau! 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 Vamos a tener que empezar a utilizar la inteligencia artificial para hacer intros y para hacer cosas guapas, eh. Yo creo. Vamos a, en breve, el siguiente paso es esto. El siguiente paso es esto. Cosillas así chulas que podamos ver de este tipo. ¡Qué guapada, la verdad! Da miedo y ilusión al mismo tiempo. Siguiente cosa que tengo por aquí. ¿Habéis visto el tráiler de GTA VI? Me imagino que todos los que estáis aquí lo habréis visto. Bueno, pues hay un tío que lo ha hecho en Minecraft. Lo ha hecho entero en Minecraft. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Guapo, la verdad, eh. ¡Joder! ¡Qué currada, chaval! Está muy guapo el puto vídeo. Muy, muy guapo. Vaya puta currada. 2035, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Chulísimo, la verdad. Vaya putísima currada, tío. La peña, la verdad, es que se pega unas curradas, pero absolutas. ¡Guau! Esto es muy tocho también. Cyberpunk with mods of photorealistic game ever made. Atento, eh. El cyberpunk con mods fotorealistas en imagen. Prestad atención. ¡Dios! ¡Qué desfase, tío! ¿Cuánto van a tardar en salir juegos así, tío? ¿Cuánto van a tardar en salir? O sea, yo ya quiero que salgan, tío. Porque esto es inminente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Guau! Y eso que se ve un poco mal porque está en Twitter. ¿A qué hora es el Nintendo Direct? Que el Nintendo Direct ya fue. No lo vamos a poner ahora. ¡Oh! Se ve muy guapo, la verdad. ¡Gracias, tío! ¡Como de papa! ¡Vamos! ¡No hard feelings! ¡Gracias! ¡Bastante guapo! ¡Bastante guapo! Se ve muy guapo, ¿vosotros queréis que esto llegara pronto? Yo no estoy muy seguro. Hemos visto ya bastantes clips y bastantes cosas en plan utilizando el fotorrealismo este, que es básicamente utilizar imágenes de la vida real para crear mapas, ¿vale? Y claro, no hay nada más realista que eso, porque la realidad es que... Bueno, la realidad no es que... Algún día llegaremos a hacer creaciones totalmente realistas sin imágenes realistas. O sea, ese día llegará algún día, ¿verdad? Me imagino que sí. No creo que esté próximo, pero me imagino que sí. Sin necesidad de utilizar cosas de la vida real, ¿sabes? Algún día... Yo creo que llegaremos a eso, pero... Es complicado. A ver... Pero para eso que tendrías que tener un PC de la NASA, ¿no? Pues hombre, seguramente sí. Tendrías que tener un PC de la absoluta puta NASA. ¿Sabes que se implantó el primer chip de Neuralink, de Elon Musk? Sí, tío, lo vi el otro día en las noticias. Lo vi ayer, creo. Creo que fue ayer la noticia, ¿verdad? Sí, lo he visto, pero no he leído la noticia. Leí la noticia, pero no la he visto. ¿Qué es lo que me estáis poniendo aquí de Bukele? Mi respuesta completa la BBC. La veo y mañana la resumimos. Ahora no me quiero comer diez minutos de una charla. No me apetece. Ya, ya, ya. Me lo pusieron a mí. Ahora puedo moderar con la mente. Es mentira, Bacis. No eres capaz de moderar utilizando todo tu potencial. Imagínate solo con la mente. Eso es una absoluta mentira lo que acabas de decir. Y me gustaría que le pidieses disculpas a la audiencia por haber mentido tan descaradamente aquí. Porque acabas de intentar engañar a toda la audiencia. Y eso es algo muy molesto para mí. O sea, que me gustaría que les dijeras a todo el mundo que te lo has inventado. Y que eres gordo y que siempre has sido un inútil. Quiero que se lo digas a la gente en un alarde de honestidad. ¿Vale? Díselo. Joder. Más. Bueno. Vamos a dejarnos de tonterías. Y vamos al grueso de esta situación. Lo primero. Nintendo Direct. Antes de ver el Nintendo Direct. ¿Me podéis decir si vale la pena ver el Nintendo Direct? Esa es la primera pregunta que tengo. ¿Vale la pena ver entero el Nintendo Direct? ¿O hay que saltarse cosas? No sé si cenar ya, tío. O cenar dentro de un ratito. Quizás cené ya. Aunque acabo de merendar un poquillo, pero... ¿Ha sido muy malo el Nintendo Direct? No, hombre, no. No me digáis eso. ¿En serio? ¿Fue muy malo el Nintendo Direct? No, no puede ser, hombre. No puede ser, hombre. A ver, Grounded. Ender... Ay, 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 ay. Monster Hunter. Bueno, Monster Hunter me interesa verlo. A Monster Hunter Stories. Uy, uy, uy. Disney me la pela. Tenshei me la pela. Star Wars me la pela. Sword Art me la pela. Super Monkey me la pela. World of Woo me la pela. Fantasy Life, Another Crab Treasure. El multijugador en el Suica. A estas alturas. Tardísimo. Pepe Grinder. Más juegos de camino a la Nintendo Switch. Hostia, un poquito flojete, ¿no? Un poquito flojete. Me recomendáis ver alguna parte. O lo saltamos en Nintendo Direct. Joder, es que me da pena. Me da pena saltármelo, joder. El Nintendo Direct es solo hacer parte. Y te vas a reír y quedar con sabor a poco cuando... Como cuando vas a un puto y a última... No, no, hombre, no. Eso no, joder. El mejor que ni lo mire. Ni siquiera esta parte, tío. Dejadme mirar que voy a cenar hoy. ¿Alguien quiere que le dé un platito de Nowitz para cenar, chicos? ¿Alguien quiere un platito de Nowitz para cenar, gorditos? Todos los que tenéis un absoluto sobrepeso y vuestro olor es horrible... Tenéis ganas de comeros una buena berenjena, pedazo de payasos. Puedo cenar. Bacalao a la naranja. Meloso de ternera en salsa... ¡Hostia! Se me han caído los pasteles. Me fumé un petardo. Los coloqué forzando la máquina, la verdad. Me la he jugado y lo he reventado. Se me han caído el pastel. Oh, Dios. Qué desastre. Qué absoluto desastre. Cagadón histórico. Me cago en mi madre. Me cago en mi madre. Vaya liada. Buah, qué hago con esto. Me cago en la madre que me parió, tío. Cállate, anda, cállate. Dios. Joder. Vaya cagadón histórico. Tengo que limpiar esto. Me cago en su puta madre. Me ha caído todo. Soy una mierda. Pero una mierda gigante, tío. Joder. Qué puta cagada. Cojones. Es que me la he jugado, me la he jugado, la verdad. O sea, me merezco que se me haya caído. Me lo merezco. Porque me la he jugado. Me la he jugado y a veces cuando te la juegas, pasan cosas. Te la voy en mi puta madre. Un momentito, eh. Vale. Joder. Joder. Qué cagada. Ahora la... La... La puta... Quita, coño. El... Ahora la puta... La... La... Mierda, coño. La... Esta de zanahoria. La tarta de zanahoria. Ahora ya no tiene la... La... La crema por encima. Se le ha caído toda, chicos. O sea, la... La tarta de zanahoria ahora va a saber a pura mierda. Va a ser... ¡Ay, cojones! De verdad, el puto micro de mierda. Coño. Cago en tu madre. Ay, hostia. La... La... La de zanahoria, tío. Ahora va a estar en la... En la puta mesetañil, tío. No me jodas, tío. Vaya cagada. ¡Mierda! 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 Mejor. Así no la como, tío. Mejor que mejor. Así no la como. Joder. Qué cagada, coño. Menos azúcar, tío. Menos azúcar, tío. Es cierto. No hay mal que por bien no venga, tío. No hay mal que por bien no venga. Menos azúcar que me voy a comer, tío. That's fucking right. That is fucking right. A ver, entonces, ¿qué como, tío? Aparte de una buena polla subnormal de mierda. A ver, el meloso de ternera con salsa Thai, ¿qué cojones es? Para empezar. Joder, esto tiene una pinta cojonuda. Me lo voy a comer, tío. Meloso de ternera con salsa Thai. Pero, ¿cómo tiene esta calidad esta empresa? La empresa de Nowitz, ¿cómo tiene esta puta calidad? ¿Cómo tiene esta putísima calidad de empresa, tío? Mira qué presentación, tío. Mira qué puta presentación. Meloso de ternera en salsa Thai. ¿Tú, tú, tú? ¿Cómo es esto posible? Que alguien te pueda mandar una comida que se te guarde diez días en la nevera y que te la comas con esta puta calidad. O sea, con un puré de patatita con ternera. Pero esto es increíble, ¿no? Estoy fumándome un petardo. ¿Cuánto tiempo debería calentar esto? Vamos a calentarlo, yo creo que unos... tres minutillos. Tres minutillos está bien. Tres minutillos a 600 grados. Tres minutillos. Ahí está. Correcto. Yo generalmente caliento tres porque me gusta. Que esté bien caliente, excepto el arroz. El arroz basmati es mejor no calentarlo mucho, tío, porque si no te queda mal. Hoy, por ejemplo, al mediodía se me fue la puta olla y le metí tres minutos y medio. Se me fue la puta olla y me quedó seco el arroz. Dije yo, me cago en mi puta madre, me he pasado, tío. Y, efectivamente, es que me cagué encima. En vez de meterle dos minutitos y medio, le metí tres minutos y medio. Y es que esos tres minutos a 600 vatios, me lo burné. Me cago en su puta madre. Me cagué encima, la verdad. Y yo con hambre. Odio LATAM. No hay comida. Mándame. Me chocas, no, pero comida sí que hay, joder. ¿Cómo no va a haber, hostia? Me jode mazo que no haya LATAM esto, eh. Me jode bazo, me encantaría que lo viese en LATAM. Ojalá pronto lo podamos tener. Pronto no va a ser. Pero ojalá dentro de unos años se pueda tener en LATAM esto también. Ojalá, tío. Si lo podemos hacer, lo haremos. Y, de hecho, si lo hacemos en LATAM, seguramente haya platos especiales en LATAM. Porque contrataré un equipo en LATAM. Obviamente no le voy a enviar la comida desde España. O sea que... Veremos, veremos. Con una sede en Buenos Aires. Y distribuir desde Buenos Aires. Eso sería la clave. Ojalá se pueda hacer, tío. Si se puede hacer, lo intentaremos. Pero no enviar desde aquí ni de coña, hombre. Yo ayer me comí el meloso de ternera de Nowitz y es Jesucristo. Es que el meloso de ternera está a un point, cabrón. Está muy rico. Pero hay platos que hay que mejorar. Hay platos que hay que mejorar. O sea, estamos en ello, ¿vale? Los platos que no están tan ricos hay que mejorarlos. Por ejemplo, hay un pollo que es pollo a la... Tiene un nombre raro. Setorio o algo así. Que queda un poco seco el pollo, por ejemplo. No me gusta. Lo vamos a cambiar. La próxima vez la salsa la vamos a hacer mucho más líquida. Menos espesa y un poquito más de salsa. No importa que se exceda un poquito de peso. No importa. Hay que hacer que todo esté perfecto. Y hay algunos platos que hay que darles un toquecito. Están buenos, pero yo no quiero seises. Quiero nueves. No quiero seises. Entiendo que un plato de tacos vegetarianos no esté tan bueno como una lasaña de pollo. Vale. Eso está bien. Es lo que hay. Pero que estén bien, ¿sabes? O sea, lo importante es que estén bien. . Distribuir desde Panamá o Colombia dada su localización geográfica. No eres consciente de la tontería que estás diciendo ¿Tú te crees que voy a andar mandando aviones A cada uno de los países con la comida? Tú no eres consciente del dinero que vale eso, ¿verdad? ¿Tú te crees que voy a montar la sede en Panamá Para mandar a Guatemala, a Costa Rica Y a Argentina y a Bolivia? Fue un porro como una casa Eso como mucho lo habrá en algún país de Latam Como mucho Es imposible montarlo en todos los países de Latam Eso es absolutamente imposible por cuestiones logísticas ¿Tú sabes lo que cuesta mandar a un avión frío? ¡Frío! Tiene que ser ¿Qué cojones hago viendo esto? Ah, sí que tengo que pillarme la mano ¡Uy la salsa lo liquidita que queda! ¿Qué pasa? O sea, de verdad, quiero que me digáis si este plato no es un 10 O sea, de verdad Decidme por favor si este puto plato no es un 10 O sea, decidme qué pensáis cuando veis este puto plato De verdad, quiero que me lo digáis Quiero que seáis honestos conmigo Y me digáis qué pensáis Un plato que te dura 10 días en la nevera Lo calientas y tiene esta puta pinta Por favor, decidme qué pensáis Mirad qué puta pinta Mirad qué pinta Es que no lo puedo enseñar bien, tío Mira, ¿sabes cómo lo voy a enseñar? Con mi puta polla Metida en tu culo subnormal Lo voy a enseñar Me voy a tomar la molestia De enseñarlo con el NDA No me funciona el NDA ¿O qué? Joder Streamshockers OBS ¿Qué cojones? No funciona el NDA Pues no me funciona el NDA No sé por qué Localhost Nombre de la fuente ¿Qué cojones? Me ha dejado de funcionar el NDA Pues muy bien, tío De puta madre Pues no os lo puedo enseñar Unfortunately No sé por qué Pero no os lo puedo enseñar Fuente Localhost NDI No, no funciona Lo siento No os lo puedo enseñar Tengo la cámara cenital allí Pero no quiero encenderla No me apetece ¿Por qué coño no funciona? No sé por qué no funciona Hay tantas cosas que no funcionan Que mira Prefiero no cuestionármelo Porque La verdad La verdad es que Llegados a este punto La verdad es que Llegados a este punto Ya Me da igual Mira, me voy a tomar La putísima molestia De enseñaroslo con la cenital Me voy a tomar Me voy a tomar la puta molestia Porque me sale de la puta polla Menos mal que soy alto Y lo puedo poner Todo rápido Me cago en la puta madre Que me parió Ahí está Voy a tomarme la putísima molestia De De enseñaroslo con la puta cámara cenital Mirad que buena pinta Se ve con luz Es que no sé si se ve bien Se ve bien el puré Y la carne Se ve guay No sé si se ve muy bien ¿Qué os parece? Una pinta, chaval Mira el liquidillo De la carne Esta salsita de la carne La pinta es cojonuda La verdad La pinta es cojonuda Hay muy poca luz Ya, ya Porque esa luz No está preparada Para grabar desde arriba O sea Esa luz Esa luz No es No es para grabar el objetivo Lo que pasa es que no funciona El NDI No sé por qué Demasiados problemas ¿Es un puré de patata? Sí, es un puré Dice ahí un fracasado Comida de hospital Ya te gustaría a ti Ya te gustaría a ti, amigo Ya te gustaría a ti Poder ir a un hospital privado En el que te den una comida así de buena Ya te gustaría a ti podértelo permitir Pedazo de fraca Vale, vamos a Vamos a ver esto entonces ¿Qué puntos apetece ver? ¿Qué puntos apetece ver? Es que yo no sé si ver nada A lo mejor estos juegos de Nintendo Switch Me cundiría a ver Pero poco más Es que todo esto Me parece Quarto hablar ese ¿Qué puntos apetece ver? ¿Qué puntos apetece ver? Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me jodes! ¡Suscríbete al canal! ¡Cien por cien, eh! El Killer Instinct es la joya. Es uno de los pocos juegos de lucha que realmente me gusta mucho, tío. O, Nintendo Switch Online Plus Expansión Pack Membership. ¡Qué tocho, chaval! Bueno, ¡qué tocho! Uy, el vídeo aparentado mejor, eh. ¡Qué tocho! ¡Qué tocho! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente a la que le gusta jugar este tipo de cosas sobre eso. O sea, está bien. O sea, que ha sido flojito, ¿no? Hay algo que valga la pena que mire. A ver esto, World of Goo. ¿Esto qué es? Vale, típico. A ver esto qué es. Nada, de Disney. No me interesa. A ver, ¿qué es esto? Una historia de destrucción y renovación se muestra en este vuelo al mundo Enderlily. Este país, antes flúrido, se encuentra en una fama de magia buried. Homunculia, formas artísticas, creadas como el país flúrido, se supone que brindan un futuro más brillante. Es una segunda parte. Es una segunda parte. Es una aventura tipo... ¿Cómo se llama el juego este que nos hemos pasado aquí? Que está muy guapo. Que va a salir la segunda parte ahora. No me acuerdo cómo se llama. Sí, este tipo de juegos están bien. O sea... No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el Hollow? Estilo Hollow tal, que está bien. A mí el Hollow mucho mucho. Me pareció un poco. He hecho, la segunda parte la jugué. En este año se lanzan a Nintendo Switch. No sean ahí tampoco tan críticos, joder. Ya no todo puede ser. A mí eso me parece espeluznante. Y te luchas patólicamente. Lo bien que acabo de comer. Bastante flojito en general, ¿no? Lo demás ni me interesa verlo, yo creo. Buah, he comido como un señor, eh, la verdad. Sí señor, tío. Encima la comida la como caliente, tío, en cero coma. Es que estoy hasta la polla de tener que pedir a domicilio, tío, y que me tarde la comida, 30 minutos, 40, 50, una hora, una hora diez. Hostias, tío. Tengo que estar pendiente del puto timbre. Está bien, bueno, sin más, ¿no? Sin más, no creo que valga la pena ver lo demás. ¿Vemos el Den Ring o qué? Yo creo que la joya de la corona es el Den Ring, ¿no? Vamos a ver un poquito el Den Ring, que esto sí que... Aquí sí que hay matuja. Lo vemos en Twitter. Yo creo que tendrán un vídeo en YouTube, ¿no? Intuyo. Eurogamer Spain. Un juego gigantesco, el Den Ring 1. Tiene dos millones el de Juanito. El primer gameplay. ¿Cuánto tiene el mío? Tiene más que yo, el hijo de la gran puta. El mío tiene 574K. ¿Cuánto tiempo le metí? Diez horas y media, su puta madre. Buah, es que el primer día yo del Den Ring fui a por el primer boss. ¿Qué pasa? No, no, punto. ¿Puedo fijar lo que dio mientras corro? Hostia, fue una puta locura, la verdad. No haber jugado un Souls en mi vida y estamparme contra este bicho... Hostia, fue una puta locura el level 1 ir contra este bicho. Bueno, level 1, no sé a qué ni me empiezas. Pero bueno, de open, digamos, ¿no? Hostia puta. Fue una barbaridad esto. Fue una barbaridad esto. Qué puta barbaridad. Loco. Loco, loco, loco. ¿Cuánto tiempo estuve en este boss? Un montón. Con tres horas. Yo aprendiéndome los putos controles, colega, y este tío me puso... Pero hasta... Yo voy a jugar el DLC del Den Ring, ¿eh? Lo voy a jugar 100%. O sea, tengo ganas de volver al Den Ring. Y puede que luego, si me caliento y me quedo con ganas, depende de lo largo que sea el DLC... Una pregunta. ¿El DLC del Den Ring es continuando tu partida? ¿O es empezar de cero? Eso es algo que quiero saber. ¿Es continuando tu partida? ¿O aún no se sabe? Tiene pinta de ser un juego casi entero. Buah, pues ojalá sea de cero, tío. Son 60 GB, tienes para rato. Hostia, su puta madre. Me voy que me spoilea. Avisadme cuando acabe. No, no, no. Si no voy a enseñar nada, Bakis. O sea, lo que... El spoiler es este boss, pero no lo voy a enseñar. Simplemente quiero ver cuánto tiempo estuve en él, tío. ¿Por qué fue? Este boss te lo vas a encontrar nada más en piezas. ¿Tú no has jugado el Den Ring nunca? Pues es muy recomendable el juego. A mí no me gustan los juegos de jugador contra boss y no se me dan especialmente bien, además. Y... Pero el Den Ring vale la pena. Está guapo. Yo me lo pasé muy bien, vamos. O sea, yo el DLC lo jugaré. A ver cuánto tiempo estuve. Vale, gracias. Estras del camino. Y aquí es cuando me di cuenta de que era un boss, ¿no? Vaya, un que me ha dado. Es que vaya hostias pegaba para el level 1. Vale, es difícil ir yo el combate, ¿eh? Vale, una hora cuarenta fue el primer try. Joder, estuve aquí hasta las 4.40, ¿puede ser? Casi tres horas, tío. Su puta madre, chaval. Me puso hasta arriba, hijo de puta. Que no le pegaba nada, colega. Dios santo, al level 1 no le pegaba nada, tú. Me hacía cero daño, tú. Qué puta locura, chaval. Cuántos golpes le tienes que dar al level 1. Qué puta barbaridad. ¿no? Ojalá. Tío santo de mi vida Tío santo de mi vida Dios santo de mi vida lo que me ha costado cargarme a este tío La madre que me... Tengo unos cojones la verdad Meterte dos horas cuarenta contra el puto primer boss En vez de avanzar, progresar tu personaje, subir un poco la armadura Tener un poco de nivel, aumentarte un poco el daño, coger un arma un poco mejor Y me lo cargué de open tío, de open con dos cojones Dos horas cuarenta estampándome tío Qué puta locura, fue demencial, acabé medio loco Porque ya dije, hostia, este juego igual va a ser más difícil de lo que pensaba Porque claro, yo no he jugado estos juegos en mi puta vida, yo estos juegos no los juego Y hostia, me enseñó a combatir la verdad el centinela de open Hacértelo nada más como tu primer souls Hacerte el centinela de open te enseña a jugar A partir de ahí todos los demás bosses fueron relativamente fáciles Hasta llegar a bosses ya más complicados como Maliket O que tiene algo más de complicación O Malenia que es muy jodida y tal Pero los demás, ya los fui llevando los de early game después de esto ¿Sabes? Porque esto fue un... Fue literalmente entrar en la matrix Y meterme aquí en el chute, en la nuca Y bustearme los movimientos, los dozgues, los ataques cargados Los tipos de ataque de los rivales Porque claro, estos ataques luego se repiten con otros bosses Hacen ataques parecidos En plan punzada, golpe segado, salto, tal O sea, se repiten, vas aprendiendo, te lo sabes ¿Y Malenia cuántos tries fueron? 140 no, muchísimos más Le metí Malenia sin copia a nivel 120 Sin copias Le tuve que meter 300 y pico tries Fueron 12 horas por ahí 12 o 13 horas de tries Más de 300 tries No llegó a 400 Creo que fueron 360 tries o algo así O 300... algo así Fue demencial Malenia Sin copias Fue una puta locura Fue una puta locura Fueron como 700, no, 700 no Fueron 300 y pico 300... no sé cuántos 350 o así 360 o por ahí Igual llegué a 370 Pero no más, eh Por ahí Fueron muchos Que son muchos ya, joder Ostia 800 no, cabrón 800 no, porque entonces estuve 30 horas en Malenia No, fueron 12 horas de tries Fueron 13 horas de tries o así O 14 Está todo guardado ahí en Youtube Fueron 13 o 14 horas de tries Por ahí fueron Yo creo Porque fue un día que estuve 5 o 6 horas El primer día que llegué Luego estuve otro día 4 horas Otro día 2 horas Y otro día 1 hora y media Y la maté Fueron varios días 3 o 4 días distintos Pero es que claro, acababa hasta la polla, tío Hubo un día en el que streamé un rato Y dije, es que no puedo más Estuve aquí 5 horas Y es que 5 horas seguidas de ver el mismo boss Ostia, te vuelves loco, tío 5 horas después del día anterior estar 5 ¿Sabes? O sea, es que fue, me volví loco Estaba loco perdido Loco Me volví prácticamente loco Fue una locura absoluta, tío Fue una locura absoluta Casi me quedo colgado, tío Pero es que fue muy duro, tío Fue muy duro Sí, sí, es que Malenia es un boss que te pone en tu sitio Sin duda Porque tiene un ataque que es injustísimo Tiene un ataque extremadamente injusto Que tardas muchísimo en pillar Muchísimo te estoy hablando de un 100 tries por lo menos O 150 hasta entenderlo bien, más o menos Te lo juro por mi madre A no ser que tengas mucha experiencia jugando estos juegos Yo no la tenía, era mi primer Souls Yo estaba jodido Me puso en mi puto sitio Y eso que no es un boss de historia Pero dije, no, no, el boss más difícil me lo quiero hacer Porque soy un puto chaz y me lo voy a hacer Y me lo hice sin copia y tardé muchísimo Me costó mucho, me costó mucho, tengo que reconocerlo Y aún así no fue para tanto Seguro que a muchos de vosotros os costó más Pasa que sois unos mentirosos Pero seguro que muchos de vosotros Que hayáis jugado por primera vez un Souls Y os hayáis llegado hasta ese boss sin copias Seguro que hubo muchos a los que os costó más Y otros os habrá costado menos Pero os ha costado mucho, cientos de tries Todos los que no estáis mintiendo O os visteis vídeos, etc. Yo fui virgen Ni vídeos ni hostias Fui a aprenderme el boss y a pasármelo Con dos cojones Como haré con el DLC O sea, yo fui como hay que ir En plan, sin nada Y me reventó Me reventó, me humilló, me dejó Yo a la quinta la maté Sí, claro, con las copias la mata cualquiera Mira, te digo una cosa Con copias, yo lo hubiese matado a la primera A Malenia Fíjate lo que te digo Con copias la mato a la primera Que seguramente es como la matarías tú Si la mataste en 5 tries O sea, no, no vengáis ahora de listos Ay, no, tal, es que yo... No, no, yo fui a golpes A... 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 Yo siento que abusé un poquito de la mecánica De la... del arma Yo llevaba el arma que pegaba el dash hacia delante Y abusé de la mecánica, es cierto Yo abusé bastante de esa mecánica Pero, bueno, es lo que hay Me encontré un arma que me gustaba mucho y la usé Es lo que hay Demuéstralo ahora Calla de tanda No te creas Hace life style de tu copia Una burrada, da igual En la copia te tanquea a golpes, tío Es demasiado tocho eso Eso es demasiado tocho Demasiado O sea, un... Lo único que necesitas con Malenia A pesar de que es cierto que le robe vida Es que te tanqueen golpes y que le pegues a placer Sobre todo con un arma de sangrado como la mía Pero es que no le das estaqueado los sangrados, tío Es demasiado difícil Y sin sangrados Cualquier arma de sangrado que no mete sangrados es pocha O sea, no... Que cosa de que mi arma está de puta madre Que yo no lo niego No era la mejor arma del juego Pero era una arma buena Del juego Una arma de tier alto De un tier muy alto Shokas, mis respetos Yo maté a Malenia sin invocaciones Y también me llevo mucho tiempo Sí, sí Sé que la gente honesta Me dice eso Que respeto por haberla matado en directo Que además es más complicado Estar en directo con tanta gente mirándote tal Es complicado Y frustrante Porque hay mucha gente que viene a molestar Y que viene a insultar Y que viene a dejarte mal Y es jodido A nivel mental Tener que aguantar eso Porque tú lo aguantas en tu casa Sin que nadie te vea Pero yo tenía que aguantar todos los días Aunque pusieses un mode Gente, suscriptora de un mes Que entraba solo para insultar Solo para insultar En Youtube Todos los putos youtubers de mierda De este puto juego Todos metiendo mierda Metiendo mierda Metiendo mierda Todo el puto rato Entonces claro Es lo que hay, sabes Es un huracán lo que yo tengo que aguantar Es mucho más difícil para mí Que para ti Y si crees que no, eres tonto No tienes empatía y eres imbécil Si crees que es lo mismo Estar jugando delante de 25.000 personas Como estaba jugando ese día A estar jugando solo en tu casa Un juego que no has jugado nunca Y que te está humillando Es un juego que literalmente Está hecho para que te humillen Sabéis bien que a mí no me gusta Que me humillen Y yo estuve 12 horas con Malenia O 13 o 14 Fue durísimo Me reventó Malenia Es cierto Me reventó Es lo que hay Viste el clip de Silicuando el de Reyn Lo vi, lo vi Solamente con sistema Está pasándoselo con sistema Morse De comunicación En plan con Pip, 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 pip Y que cada una Cada uno hace un movimiento Es eso, ¿no? Es Morse con lo que lo está haciendo Es una puta locura Es de enfermo mental total Hacer eso Desde absoluto desequilibrado Eso sí Malenia no se la va a hacer Eso te lo digo ya O sea, se puede hacer Muchos bosses Por ejemplo, el Centinela El Centinela se lo puede cargar O algún boss así Malenia no se la carga con esa mierda, ¿eh? Te lo digo ya que No se la carga Se cargó ya a Margit Lo he visto, lo he visto Margit está bien Ya es un duelo Complicado con ese mando Pero Malenia no, ¿eh? Malenia Malenia que no vaya mejor Malenia que no vaya Porque es demasiado, es demasiado Es difícil, es difícil Pero bueno En cualquier caso Lo volveré a jugar Porque a pesar de que La comunidad de los Souls Sea como la comunidad de MMA O como la comunidad del LOL Que son Absoluta masura infecta La mayoría Jugadores que se creen Más de lo que son Cuando no son nada Porque no han jugado Juegos competitivos en su vida Y siempre lo mantendré Son asquerosos Pero da igual El juego es bueno Es divertido Y además el juego Te pone en tu sitio Y tiene un buen nivel de dificultad Yo reconozco mi parte Que es que A mí no se me da muy bien La verdad O sea, creo que Creo que el de Enric no se me dio muy bien Creo que Lo hice bastante bien Pero podría haberlo hecho mucho mejor Si se me diese bien Y no se me dio bien Lo que hay Y al César lo que es el César Pero me divertí Me divertí mucho Pasándomelo Y volveremos Volveremos en el DLC Bueno, vamos a ver el DLC Que no lo he enseñado ¿Qué ha dicho Zelin? ¿Por qué ha puesto un interrogante en la gorda de Zelin? Y una pregunta, Zelin ¿Tú te has pasado el Den Ring? En directo ¿Has tenido el coñazo De pasarte el Den Ring en directo? ¿O te cagaste? Pregunto Sí, todos Y el Dark Souls 3 Sí Te pasaste Malenia ¿Cuántas horas tardaste en pasarte Malenia? No has tardado menos que yo en pasarte Malenia ¿Cuánto tardaste en pasarte Malenia? ¿Cuánto y no seas mentirosa? Va a mentir Va a mentir porque es una mujer Y todas las mujeres mienten Siendo a lo que me sacan un clip, tío No puedo hacer bromas con vosotras, lo siento No he jugado en mi vida a eso Eso que es para gordo representante Eres mentirosa Y mala jugando a los videojuegos Si tienes cojones Pásate el Den Ring si tienes cojones Pásatelo si tienes cojones Ya te digo yo que Céline no se lo pasa No se lo pasa, pero ¿sabéis por qué? No porque tenga la habilidad para pasárselo Habilidad tiene de sobra El problema es que no No sería capaz de llevar la frustración Porque mira que a mí me ha costado Pero a ti Céline El juego te iba a destrozar El juego te iba a mermar Cada pequeño momento de felicidad y de salud Te lo va a mermar Sobre todo con la gente insultándote en internet Que es mucho más difícil, lo sabes bien Es mucho más difícil con peña dándote por el culo todo el rato Todo el puto rato Y es muy jodido Jugar un juego como este es muy jodido En internet Mi mental es God Que dices si tu mental es God Lo que tengo aquí guardado es God Vamos a ver la movida del Den Ring Veamos Veamos, veamos, veamos Cuando pones el Den Ring salgo yo de sexto Y Juan de segundo Hijo de puta de mierda El Den Ring DLC Solo tiene 4 millones de vistas Aunque bueno, en Twitter lo ha visto mucha gente también Vale, tengo que poner subtítulos o algo O le doy pleno y ya está Vale, abro Soquitas, nunca he jugado un Souls Llevo 23 años jugando de todo ¿Alguna recomendación? Sí, te doy de recomendación Que no juegues ni Dark Souls 1, ni el 2, ni el 3 Después del Den Ring Esa es la única recomendación que te doy Da igual que quieras jugar Primero, pero yo mi recomendación es que no empieces por el Den Ring Porque es el mejor seguramente Yo no he jugado el 1, el 2 y el 3, pero da igual Porque el Den Ring tiene un sistema de combate y de controles que es mucho más eficiente dentro de los errores que tiene Pero es bastante mejor que los de los Souls principales Los Souls principales se te van a quedar ortopédicos Entonces, es como un paso atrás el pasarte los primeros O sea que si quieres empezar, yo te lo que te recomiendo es que empieces por los primeros Y que no empieces ni por Sekiro, que es un juego muy bonito y muy bien hecho Que va más de Parris que de Doggues, pero que también es Tiene un mecánica de combate super guays Y el Den Ring No te recomiendo que empieces por esos, a no ser que no quieras jugar los otros Entonces pasas del Den Ring y Sekiro y tienes dos buenos juegos que jugar Muy buenos De hecho, a mi de Sekiro, yo no lo he terminado del todo A mi de Sekiro me falta el boss final Que lo dejamos en el boss final porque estaba tilteadísimo Le metí una hora o una hora y media detrás y si lo dejé Volveremos al boss Volveremos Ese boss va a morir No sé cuándo será, pero volveremos Os lo prometo Se enfadó un poquito, mira el mental de Zelling No me dejan cargarlo Lo ha borrado la gorda Lo ha borrado la gorda Seguro que lo has puesto en el chat Entró y lo borró Entró y lo borró Seguro Seguro Sí, sí, sí Sí, sí, no te rías No te rías 100% lo borró Fijo Es que, de verdad, esta mujer Esta mujer, tío, yo Mira, no hablo porque me llevan preso A ver, ¿esto está o no está? Vale, vamos a verlo, que lo quiero ver Madre mía, que tiene flash Sepe, estás en un sueño, llevas en coma nueve años, tuviste un accidente de tráfico y desde entonces estás soñando Despierta sepe La joroba, la joroba Despierta sepe No podía flasear al torre, pedazo de imbécil Despierta sepe El Swain tiene un círculo alrededor Un círculo alrededor, me estás escuchando ¿Sabes lo que es un círculo? Un círculo, un redondel, vale, redondo Es un redondel redondo ¿Qué tiene el Swain? Un Leandri No puedo flasear Un redondel redondo Un redondel redondo No, no, no conocía los redondeles cuadrados ni triangulares Un redondel redondo Porque mi flash no flashea de una punta a otra Flashea en una cosa así Y voy a flashear en el puto círculo, me va a pillar igual Tengo que flashear y saltar el muro para que no me pille Pero como eres plata, te tengo que explicar todo, tío Me voy a ir, me voy a ir Buen gameplay Bueno, ehm... Vale, vamos a ver Peggy 16 Vamos 60 GB, ¿no? O sea, es como una expansión más bien, ¿no? ¿Nos cobraran? Por el TLC, supongo que sí Uh... Yeah En el burro Todas las agreses Ellos no son los saints. Ellos acaban de ser en la luchada de una lucha. ¡Suscríbete! 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 Touch the withered arm And travel to the realm of shadow I will not be far behind Maybe meet again Wow Tiene buena pinta la verdad Tiene buena pinta Wow Not bad at all Not bad at all 21 de junio Hostia, pero queda la hostia, cabrón Yo pensé que saldría el mes que viene Sale en junio Me estás tocando el nabo Me estás tocando el puto nabo O sea, quedan cuatro meses o cinco Hostias, colega Buah, yo me esperaba que estuviese mucho más cerca Hostia ¿Qué pensáis? ¿Será una nueva run? A mí me gustaría empezar de cero el Den Ring Y utilizar otro arma En plan, otra tal Me gustaría ir con dos garras Será muy difícil jugar con dos garras O con dos dagas Molaría, eh Hacerlo con dos dagas o algo así Estaría guapo, tío Un poquito más difícil quizás sería Pero no lo sé Es imposible con dos dagas Sí, es imposible Aumenta mucho la dificultad Con dagas A lo mejor aumenta demasiado No sé si lo suficiente como para tal Pero me molaría pasármelo con dagas Me mola, chaval También es cierto que iría sangrado Porque me imagino que las dagas serán sangrado Pero me da igual Con dagas mola, tío Sería un rogue gameplay, ¿no? Con mago no Con mago no Hay dos dagas Pero son de sangrado roto A ver, no quiero pillar algo A propósito que esté muy roto Pero sí que me gustaría jugar con dagas Sería divertido Me molaría ir ahí Con ataques rápidos Y tal Mola Me gusta, me gusta Con Wichigatana No, porque eso sería demasiado No quiero, no quiero Querría jugar algo distinto ¿Jugar a Parry? Mola No, no Jugar a Parry tampoco Me gusta jugar a Dozgue Me encanta jugar a Dozgue No me gusta jugar a Parry Yo, de hecho, creo que Elden Ring es mejor juego que Sekiro Porque el Parry es menos guay que el Dozgue Me gusta más el Dozgue Pero es personal, mío O sea, realmente Sekiro está muy bien también Pero a mí me gusta más Dozguear Que hacer Parrys Tengo que decir que los Parrys del Sekiro Mola hacerlos, ¿eh? O sea, está guapo también Pero a mí me mola más el Dozgue Es lo que hay Me gusta más O sea, por eso para mí es mejor juego Elden Ring Que Sekiro Pero está bien O sea, al que le guste hacer Parrys El Sekiro, la verdad, es que mola mucho En cuanto a eso Está muy bien hecho Hay varios tipos de Dagas Y puedes Igual puedes probar distintos tipos Seguro Ah, no, no Seguro, seguro Eso, si la RAM es nueva Lo hacemos Buscamos Dagas Mirando en Google y tal Me la pela Y encontramos Dagas Que estén guay Vamos buscando Dagas Y conseguimos un par de Dagas Que estén guapas Y nos pasamos todos los bosses a Dagas Que mola, tío A mí a Dagas Yo creo que Yo creo que será más difícil Que con la Katana La Katana Yo creo que era un buen nivel de dificultad Pero no era mucho Y Será más difícil Pero tampoco un nivel dificilísimo ¿Sabes? Porque es que si no, tío Me meto una empozada Que Que vamos Que estoy jodido Podría ser estilo Lysín, cabrón Pero en plan A patadas Y puñetazos Eso se puede ¿Por qué pollas dice Dozgue? Porque se dice Dozgue ¿Cómo quieres que lo llame? Esquivación O esquive O todo el mundo lo llama Dozgue ¿Cómo cojones lo llamas tú? Va a haber también una nueva clase Ya A mí el tema de las clases Me suda todo el castillo La verdad Porque tengo bastante claro Que jugaré Dagas Muy probablemente Porque me quedé con ganas De haber jugado Dagas Y abusé mucho del arma esta Que está bien No creo que sea un arma Que esté muy muy OP Pero creo que es un arma Que es muy buena Muy buena Y abusé mucho de ella Y me quedé con ganas De jugar otras cosas La verdad Está OP A mí A mí Yo he leído bastante en internet Y he hablado con gente Que sabe mucho del juego Y todo el mundo me ha dicho Que el arma No es ni top 3 Pero que sí que es cierto Que es un arma Que es muy buena Si no sabes jugar Pero que realmente El arma no es tan buena Es buena para novatos Es decir Si tú crees que está OP Es porque eres novato Como yo Entonces La llamarás un arma OP Pero realmente No es un arma OP La gente dice Que es un arma muy buena Pero OP no No la meten Ni en el top 3 Ni en el top 5 La gente que más sabe Es decir Gente que se ha hecho Se ha pasado el Den Ring 20 veces Sabes Y que saben mazo del juego No la meten Ni en top 3 Ni en top 5 Yo he visto Yo lo miré Me acuerdo Porque hubo un debate Muy grande A raíz de esto Porque claro Cuando yo hablo Sube el pan Y hubo un debate Muy grande En plan de De streamers Y de gente En general en internet Y solamente haters míos Y gente así Decían que estaba muy OP La gente que más jugaba Y que más sabía No decía que estuviese OP Decían que era un arma muy buena Y que si no sabes jugar Pues un arma que te ayuda mucho Sabes Y que te viene muy bien Porque es un muy buen arma Es un arma de tier alto De un tier muy alto Pero OP No la llaman arma OP La verdad Está más OP La redubia No la conozco Pero la habilidad de esa espada Está muy bien para empezar Eso sí estoy de acuerdo Es una muy buena arma Para empezar la mía Y eso que nos la encontramos De casualidad Yo no me acuerdo Donde cae Pero me acuerdo Que nos la encontramos En plan Y la probé Y dije yo Hostia pero esta arma Es Jesucristo Es full rogue Es acepta invisible Y atacar Hostia es muy difícil Que yo me quite Esta arma Muy difícil Porque además pega bien Y la hinché que flipas Entonces claro Es que me dan un arma de rogue De shadow step Hostia cabrón Es que es un gameplay Que me mola mucho A mi sabes El gameplay de invisibilidad Y golpe por sorpresa Es un gameplay Que me divierte mucho Entonces pues claro La pillé Y dije esto No lo suelto Chaval Ni de coña La redubia Es una daga de sangre Hay una daga de sangre Que está muy OP Hostia Pues es posible Que la usemos Si es daga Es muy probable Que me haga una run De dagas Porque me mola Me mola Que arma De que arma Estabas hablando De esa hueso Si espada de esa hueso Es un muy buen arma Si si Yo nunca he dicho Que sea mala Simplemente Pues lo miré Y tal Y por curiosidad Y me vi un tier list De gente que sabe mucho Varios tier list Y nadie la metía En el top 3 Nadie Todo el mundo la metía Top 5 Top 7 Top 9 O sea es top Es un arma top Es una de las mejores Armas del juego Sin duda Pero no es ¿A qué llamamos OP? OP son las 3 mejores Armas del juego Son las OP O llamamos OP A las 10 mejores Armas del juego Porque yo No sé Llamar a las 10 mejores Armas Armas OP Hombre A ver OP Serán las mejores Las 2 mejores 3 mejores O a la mejor Si no le estás llamando OP a todo Joder Yo no le llamo OP A todo OP es overpower Es decir es algo Que está muy 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 Por encima De lo normal Sin más El arma es más bien Top 10 Si yo top 10 seguro Más de top 10 Yo diría top 7 O top 6 Top 5 Yo de todas las que vi En vídeos y tal Joder es de las mejores De calle Pero OP No OP no creo que esté Pero está muy bien Es muy buena Para gente que no sabe jugar Yo por ejemplo No sabía jugar Y hostia Abusé demasiado De la mecánica Es cierto Pero ¿Por qué? Porque me encanta la mecánica La mecánica es la polla Es una mecánica de rogue Tío Es la puta polla Es una mecánica Que te echa para atrás Y golpeas en invisible Es la puta polla La mecánica Está guapísima Y es cierto que yo abusé Un poco de ella Pero ¿Ya pasó lo del Denny? Sí, sí, ya pasó Ten en cuenta Que hay 300 armas En el juego Sí, pero igualmente Aunque haya 3000 O sea, OP es OP El término OP No se puede utilizar A la ligera Porque entonces Lo estás utilizando mal Otra cosa es decir De las mejores armas del juego O un arma muy buena Eso sí Nadie te lo va a negar Pero OP OP siempre es el top 3 O el top 5 Como mucho top 5 Yo diría top 3 Top 3 es el OP Joder OP es OP Si te buscas una build De reduvia Y espada sagrada De Eleanor Está guapardo El gameplay Con espada y con daga Es que me gustaría ir Con dos dagas Para atacar muy rápido En plan Fum, 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 fum ¿Sabes? Me molaría pasármelo así En el DLC Aunque supongo que el DLC Tendrá todo el juego anterior Más el DLC, ¿no? O sea, el DLC No es un mundo aparte Me imagino Es decir Podré farmearme Lo que yo quiera Y luego ir al mundo nuevo Supongo, ¿no? Socas en Twitch Sí que está OP Exacto Literalmente Soy el tercero del mundo Hispano parlante Eso sí que está OP Yo estoy OP Por ejemplo En Twitch Muy bien traído Es un mapa aparte, ¿no? Exacto, exacto Vale Chicos El momento ha llegado Sabe mal Porque no lo lavo Vamos a jugar a una partidita, ¿no? ¿No os apetece hoy La típica nochecita En la que estamos juntos Jugando a un juego Hasta las putas mil De risas Riéndonos Yo enfadado Insultándoos toda la noche Me hacen cuatro clips virales En Twitter Etcétera Esa típica noche ¿Eh? ¿No os apetece? A mí me apetece La verdad Típica nochecita De traya ¿No os apetece? A mí sí me apetece Tenía previsto Para el día de hoy Una absoluta barbarie Que es jugar un juego Que no está jugando Nadie Del mundo Ahora mismo En Twitch Puede ser una estampada Histórica O puede que descubramos Un juego que está guay O si no Siempre podemos jugar al LOL Y tú callarte ¿Qué opináis? ¿Qué opinan Ustedes? ¿Queréis escuchar Lo que tengan que decir Los putos pobres De mierda Hijo de ¿Queréis escuchar A los plebs? Vamos a escuchar A los plebs Que hoy he puesto Su mode Porque hoy Hoy no era soportable Hoy debe de haber Muy poca gente En directo Vamos a leer A los plebs ¡Plebs! ¿Hay algo Que tengáis que decir Gordos pestilentes? ¿Hay algo Que tengáis que decir Gordos imbéciles Retrasados Hijos de la gran puta Payasos Uno de los juegos Que tenía ganas De pensar en jugar Es este El Project Zomboid nuevo El Humaniz Es un juego De supervivencia En el que empiezas En la putísima meseta Y tienes que sobrevivir Al holocausto zombie Mientras te dan Por el culo De supervivencia Típica noche De full survival De pasarlo mal De insultarnos Etc O La otra opción De poder tener Un boss Que esto es algo importante Poder tener un boss Que nos ayuda Está guay eso Eh Que opináis Igual es una basura El juego No lo sé Igual es malísimo El juego Yo simplemente Os lo planteo Para jugar a eso Es mejor jugar Al Project Zomboid A ver A ver Es cierto Que el Project Zomboid Mola Mucho Es cierto Pero Se te escucha bajo No se me escucha bajo Tío Eh Que pesados Con eso No se me escucha bajo Porque tengo Literalmente la barra Y estoy llegando A 0 decibelios O sea No se me escucha bajo Es cuestión De o probar esto O a la mierda El Ice of P Nah No creo que juegue El Ice of P Al menos no de momento Es por probar Alguna cosa nueva Sin más Opiniones mayoritariamente Positivas Mirad Ostias Como no existe Casilla de neutral Pues marco negativa Por lo siguiente Joder El juego en sí No está mal Es como un Project Zomboid Pero más suave Y con gráficos mejores Más allá de si te gusta Simplemente sobrevivir Y jugar con amigos Pues hace gracia Yo me lo he comprado Porque me gusta pasar ratos En plan Soy leyenda Y tal Pero para los que os esperáis Una historia O un aliciente más Pues no Ya Eso es un problema Que también lo tiene Project Zomboid Eso es un problema Que también lo tiene El Project Zomboid Es cierto Y el Zero Siebert El Zero Siebert Lo vamos a jugar Cuando salga Completo Porque ya estoy en contacto Con la empresa Que lo lleva O sea que cuando salga El Project Zivert El Zero Siebert Lo jugaremos Al Calamity volverás No De momento no Otro gran problema Y que parece Que cada vez Tiene mayor costumbre Es que no está En otro idioma Más allá De su bendito inglés Ya eso es una putada Y es un tema Que me tiene harto Y que la comunidad Debería exigir A los desarrolladores De forma automática Pero No estos A todos Y los seguiré puntuando mal Porque en pleno 2023 No sacar un juego Sin estar en castellano Esto es una vergüenza Un juego que no tiene Modo historia Que no esté traducido A castellano Que vale cuatro duros Es una vergüenza Es una puta vergüenza Un juego survival Cuanto texto tiene Una mierda Una mierda Unas cuantas decenas De miles de palabras Es una vergüenza Que no lo saquen traducido Es una puta vergüenza Son unos pocos miles de euros Tío Es una vergüenza Que no se traduzca Por lo menos Los idiomas más Hablados Es decir A castellano No tienes que traducir Porque somos Cientos de millones De personas Castellano Y ya si quieres Traducirlo a francés Que hay muchos lugares Aparte de Francia Como Canadá O como tal Que puedes hablar francés Vale O alemán Lo que sea Pero por lo menos Inglés y castellano Tienes que tenerlo Y ya si quieres En el mercado oriental China O tal Vale Pero Hostia tío No sacarlo en castellano Es una vergüenza Entiendo que no saques En castellano Un Final Fantasy Colega Porque eso vale Muchísimo dinero Pero un juego Como el Project Zomboid ¿Cuántas palabras Tiene el Project Zomboid? Cabrón ¿Cuántas? Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo Eso no es nada Tío Y que no lo saquen Es cierto que es algo De lo que quejarse Es algo de lo que quejarse Me parece bien Vamos Developers Please read this Ad Spanish Ad Ad se escribe con dos D Si no es Advertise A ver Siguiente No tiene sentido Sacando lo obvio De Early Access No tiene sentido Sacando lo obvio De Early Access Que no me voy a quejar De marcar cosas del mapa Este medio bujo Caerme del mapa y morir Quedarme atrapada En paredes o bolsas Que se caigan los FPS Si un amigo está mirando En la otra parte del mapa Entre otras cosas No, porque por ahí no va No tiene sentido Explorar tres cuartos del mapa Y que solo haya cuatro mochilas Hostias Y todavía no aparezca Una con varios espacios Que la duración de las cosas Sea ínfima Que un kit de reparación Cueste más de encontrar Que lo que quieres arreglar El subir de nivel Y tener puntos para skill Cueste una locura Que hagas dos cuadras Y te quedes sin gasolina Hostia, pero lo están descuartizando Este juego hace cuatro meses Hostia, pero esto es un descuartizamiento absoluto Lo han descuartizado aquí en vivo El juego Han dicho en el chat Que ya está en español No, si para mí lo del español Es lo de menos Porque yo sé inglés Y yo os puedo ir traduciendo Lo que tal Pero lo digo para la gente Que no está familiarizada Con el inglés Que es una putada Yo, por ejemplo, mi juego Cuando lo saque Que empezaremos el proyecto Espero que este año Yo, la beta Y el early access Los sacaré en inglés Y en castellano solamente Pero luego no tendré más idiomas ¿Sabes? O sea Seguro Pero yo también es cierto Que soy hispano Entonces, claro Yo lo voy a sacar en castellano Y en inglés 100% Pero Es cierto que desarrollar un juego En dos idiomas Al mismo tiempo Es una putísima basura Porque hay muchísimos cambios Eso lo entiendo Al fin y al cabo Si tú sacas un juego En early access Está en early access Es lo que hay Lo importante es que el juego Cuando salga Esté en unos pocos idiomas Porque es barato Un juego como este Es barato Hay algunos que son Un poco más caros Pero la traducción No es muy cara ¿Sabes? Es bastante barata Yo lo sé Porque yo voy a hacer un juego Y he hablado con mucha gente Del mundo de la traducción Y yo ya lo sabía Pero bueno, en general es barata Sobre todo un juego Que no tiene muchas palabras Repito Si vas a hacer un Final Fantasy Entonces sí Te va a costar una parte importante De la producción Bueno, importante nunca Pero bueno A lo mejor un 5 o un 10% A lo mejor sí se te puede ir De la producción Bueno, es lo que hay Pero claro Es que es un juego Que tiene cientos de miles de palabras Entonces vale Pero si tiene 20.000 30.000 Tal Cabrón No va a ser tanto dinero O sea Va a ser un dinero Pero no va a ser tanto ¿De qué estilo iba a ser tu juego? Es que yo tengo muchos problemas Con el juego No con el juego No con los juegos de azar He tenido otra idea Y estoy muy jodido No lo he decidido aún Es muy probable Que vaya a sacar un juego Lo tengo claro Es que a lo mejor Si veo que el primero Va más o menos bien Hago dos Pero Ya veremos Ya veremos lo que hago Ya veremos En principio el juego Es lo mismo que os he dicho Un juego RPG Por oleadas Sin historia Que va de progresar con tu personaje De mejorar De tal Va a haber un sistema competitivo En el que vas a poder jugar Contra otras personas Pero no va a ser un juego online Como tal Es una movida Rarita el juego Es una movida rarita Pero bueno Si ese juego va bien Ya veremos Ya veremos si hago otro Porque No me digáis Que no molaría Hacer un Tarkov Pero Hecho Con otros gráficos Pero con ese estilo de juego No me digáis Que no molaría Hacer un juego Como el Tarkov Pero Diferente a nivel gráfico Y a nivel progresión Y con un modo historia Que tenga un modo historia real Online Sería un juego online Molaría también Pero claro Eso es un delirio Es un delirio Absoluto Pero si me va bien Con el primer juego No haré solamente un juego Seguramente Y el siguiente objetivo Es hacer un Tarkov Un Tarkov Salvando las distancias Pero algo parecido A ese sistema de juego Me encanta ese sistema de juego Me parece Buenísimo Me parece buenísimo O sea que Veremos Será de pago No, eso es muy pronto para decirlo Pero ya lo veremos Chocas La segunda liga De la Superliga Tiene un K de viewers Por partido Compra un equipo timidín Para subir a primera No creo ni siquiera Que sea tan barato La plaza de la segunda liga De Superliga No creo ni que sea tan barata No será ni tan barata Seguramente No será ni tan barata Pero sí Podría ser Bueno, en un futuro Ya veremos Ya veremos Alguien tendrá que ponerlo En su puto sitio Ahí va Alguien le tendrá que coger Y ponerlo en su puto sitio Hombre, de una vez No sé si comerme el pastel Que tengo ahí esperándome Silencio No quiero oírte Es que saber que está En el este Y que no lo puedo comer Me pone de malas Mételo un buen anti-cheat Por favor Al Tarkov Hispano Sí, tío Te prometo Te prometo Que haré todo lo posible Para que el juego No tenga tantos cheats Como el Tarkov Te lo prometo Te lo prometo Todos mis esfuerzos Irán en eso I fucking promise Y tendremos la mano Muy suelta Para banear También te lo digo Yo voy a tener la mano Muy suelta Muy suelta Mínima sospecha A la mierda te mando A tomar por el culo, tío Gracias, hola Gracias, hola Ahora vale, traña Vale, traña Vale, traña Ya, ya Parad Me estáis petando El PC Basta Lucif LUCIF, tío Me estáis petando Lo viento, tío Ese es Luz y el de aquí Es el puto retrasado de Luz y de aquí Es el de aquí, ¿verdad? Será gilipollas ¡Vete, tío, ya! ¡Se me va a caer el puto estrellito, Luz y! Ay, Dios mío de mi vida Dios mío de mi corazón Joder, macho Metal Gear 2, Soli 2, Masterclass y o te haces caca Me lo regaló Konami Me lo regaló Konami, tío La Master Connection O ¿Y qué es lo que 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 Tengo aquí, pero no sé si la jugaré. El Dark and Darker. Me coméis la puta polla, retrasado. Nos jugamos una partidita a la otra. Voy a hacer una votación, ¿vale? Para decidir, hacemos una votación. Gestionar encuesta. Encuesta nueva. ¿Qué jugamos? Voy a poner Humanoid. No sé cómo se llama el juego. Humanoid o Humanitz. Juego nuevo, Humanitz, para probarlo. Humanitz. Project Zomboid. No, Project Zomboid no. Voy a poner Lolete. Silencio en la sala. Lolete o... Nada más. Dos minutos para votar. Y me como lo que me quedaba del pastel. Silencio, 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 silencio. Me gustaría que me comieses el pasillo. Dios santo de mi enorme vida. Voy a comerme el pastelito que me ha quedado, porque me lo he dejado en dos tiempos y me lo merezco. Hoy he comido azúcar y me lo merezco, ¿vale? Y tú callarte la puta boca. Mirad qué gordura tengo entre las piernas. Dios, este primer mordisco me va a recordar a cuando me dieron por el culo por primera vez. Oh, lo que lo voy a disfrutar. La dieta. No puedo volver a comer azúcar. Hasta dentro de... ¿De cuánto? Me cago en su puta madre. Qué sabor tiene esto, chicos. Os juro por Dios que me dan a escoger entre comerme un coño y comerme esto. Y escojo un coño, para que no vamos a engañar. Pero está muy bueno, anyways. Joder, qué sabor. Impresivo. 62% el juego nuevo. Qué bueno. Mucha gente mandando a Lola a la mierda. ¡Hostias! Lo nunca he visto, ¿eh? Muchísima gente mandando a Lola a la mierda. Y algo que me parece bien, la verdad. Es algo que me parece bastante... Oye, sigo teniendo bugueado esto del tal. Bacchis, ¿por qué no me haces el favor de mirar en tus escenas cómo se quita lo de mi polla en tu culo? ¿Me lo puedes decir, subnormal de mierda? Mira. Un momento. Te lo voy a enseñar. Al que me refiero, gordo imbécil. Y me echas una mano. ¡Ayúdame, Bacchis! ¡Joder, subnormal! Un momento. ¡Bacchis, ayúdame! Retrasado. Un momento. Mira, Bacchis. Añadir. Captura de pantalla. Ahí está. Mira. Joder, esta pantalla no retrasado. Esta. ¿Qué cojones estoy capturando? ¿Qué cojones estoy capturando? ¿Qué cojones estoy capturando? Me cago en la madre que me... ¡Ay, claro! Es que no puedo cambiarlo. ¡Hostias! Claro, es que no puedo cambiarlo porque no... Oye, Bacchis, que tú eres streamer. Dime cómo coño se cambia en el OBS lo de que cuando clicas en algo no te aparece el tamaño y no se puede mover. Es como tenerlo todo bloqueado. Que no sé cómo hacerlo. Rollo que clico en algo y en vez de aparecerme la cuadrícula esta rodeando el objeto para poderlo mover, no me sale nada. Es como si lo tuviese todo bloqueado. Tiene que ser una opción de por ahí, tío. Dime cuál es, gordo. Ayúdame a encontrarla. Que es que, tío, lo tengo todo bloqueado y no puedo mover la cámara, joder. De sitio. Me tiene hasta la polla. No me ha pasado nunca. Ya sé que no te ha pasado nunca porque eres muy mal streamer y no haces nada nunca. Mi pregunta es que me eches una mano, gordo, imbécil. Joder, que lo busques y me ayudes, hijo de la gran puta. Es con el candadito. No, no, lo tengo todo sin el candado. Pero sí, es lo mismo. Es lo mismo que si tuviese todo con candado. Pero no tengo nada con candado. Exacto. Tiene que haber una opción como que te ponga todo con candado, que yo no la he pulsado nunca. Y dale, retrasados, que ya sé que hay un candado, imbéciles. Botón derecho, lockpebrio. Bien, joder, gracias. Era eso, seguro. Era eso, tío. Eres un puto grande, hostia. Muchas gracias, Vakis, por nada. Retrasado. Joder, gordo. Imbécil. Coño. Ahora ya puedo mover mi puta cara de mierda, cojones. Pero no la podía mover. Gracias por nada, gordo de mierda. Subnormal. Joder. Imbécil. Vale, le damos al humanoid. Le damos un try. Retrasados de mierda. Last epoch. Me lo paso por cocho. El raft, que juegue tu puta madre al raft, retrasado. Humanit. 20 pavos. ¿Por qué no me lo regala la empresa, tío? ¿Eh? ¿Por qué no me lo regala la puta empresa? ¿Qué empresa es? Yo tuve vídeos, tío. Mándame el juego. O no lo juego. Y te pone. Y te pone. Es similar a Nightingale y a Rust. No te pone el Project Zomboid. Manda putos cojones, tío. Manda putos huevos, tío. Helldrivers 2. ¿Pero qué cojones es Helldrivers, tío? Ya no me acuerdo ni de lo que vi de lo gordo de imbécil. Helldrivers 2. ¿Qué es esta puta mierda? Primer contacto en cooperativo de Carola en Helldrivers 2. Esto carga o no carga. Me cago en Dios, hostia. Vale. Vale. Y de algo con balas. Compensa, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Este juego salió ya o no ha salido aún Es como el diablo ¿Creéis que vale la pena probar este juego? Salió hoy el juego Joder, ¿por qué no carga? ¿Qué le pasa a YouTube, tío? ¿Qué le pasa al puto YouTube? Oye Salió hoy, pero lleva desde las 6 con el online caído O sea, es un diablo RPG desde arriba de progresión Uh, qué interesante Oh, no está mal Es un action RPG La de Dancer supongo que es el rogue, ¿no? Ah, mira, tiene Rogue Blade Dancer Ahí está, mira, Rogue Blade Dancer Oh, no está mal Este survival también salió hoy No me lo creo, Vakis No me creo que tú vayas a aportar nada a una conversación nunca No me creo que tú En ningún caso vayas a aportar nada a ninguna conversación Entonces no te creo y no voy a entrar en el link Porque no tienes esa capacidad, gordo imbécil No tienes esa capacidad Seguramente estés poniendo una puta mierda ¿Sabes lo que te hago a ti, Vakis? ¿Quieres saberlo? ¡Cómeme el culo! 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 Eso es para ti ¿Vale? Eso para ti Y esto también Venga, un abrazo ¿Qué? ¿Qué pasa? Tía, pero ¿cómo no me acordaba yo de que este juego salía hoy, tío? O sea, esto tiene buena fecha Puede estar guapo, tío ¿Por qué no? ¿Cuánta falta vale el juego? No se ve mal el juego Pasa que es lo de siempre, ¿sabes? ¡Pasa que acabo los RPGs son dos partidos! ¡Suscríbete al canal! Y no está mal El tío No está mal ¿Creéis que vale la pena probarlo? ¿Cómo lo veis? No está mal O sea, yo no lo veo un mal juego Puede ser un buen juego realmente Hacemos una votación Hacemos otra votación, es lo justo Vamos a hacer otra votación Gestionar encuesta Encuesta nueva Probamos El Last Epocho Sí No Votad todo el mundo Va a ser una votación rápida Last Epocho No hagáis bromas de ese estilo Porque me tenéis hasta la polla Pensar que he gastado mi dinero en Diablo 4 Esto merece mucho más Bueno, eso habrá que verlo Que Diablo 4 Tampoco está tan mal Bueno, tiene sus cosillas He jugado más de 300 horas Y tengo mucho hype por el release O sea, los comentarios son muy buenos Los comentarios son muy buenos Acerca del juego Cuidado Vamos a ver las reviews de Steam Last Epocho Vale 33 pavos Muy positivas Uy No está mal Improve optimization and Spanish language Bueno, aquí tenemos a un español Que es un ardido Simplemente aún le falta Además, si tengo en cuenta Mi cuenta de Steam ¿Cuál es la necesidad de obligarme A registrarme en otros lugares? Cállate de una puta vez Retrasado O sea, los comentarios de malos son pocos Son de 2021 Bueno, pues mejor aún O sea, si ya en 2021 tenía esas reseñas Mejor, tío Cabrón, esto es de 22 de febrero Hostia Estas reseñas de hoy ¿Cómo que 2021? Ah, vale, estas dos malas Son de hace años Ah, vale, vale, vale Pero no, estas reseñas son actuales Joder 14 11 1 de febrero Tu madre cogiéndome muy fuerte De la barracuda Jugando offline El online no funciona Se ha bugado la visión principal A nivel 7 Y no puedo continuar Eso es putada, la verdad Vamos a ver ¿Qué opináis? 63% que sí Yo creo que es un juego Que puede valer la pena, tíos No está mal O sea, es un juego nuevo Podemos testearlo un poquito Yo controlo un poquito de RPGs Controlo más de MMORPGs Pero A RPGs Le he pegado también, coño Un poquillo Le pegué al Lost Ark Le pegué a Le pegué al Wolfzen Le pegué al Diablo Al 3 Y al 4 Le pegué Bueno, unos cuantos Unos poquillos No es mi especialidad Pero, bueno Me gustan O sea, están bien Sí que es cierto que Como Los RPGs no me gustan tanto Como los MMORPGs Simplemente Pero Está bien Vamos a ver Se llama Last Epoch Si no me equivoco Last Epoch Instalar 20 GB Instalar Aceptar Vamos a ver Si se descarga bien Y si funciona correctamente El Last Epoch Es un juegazo Veo bastantes buenas reviews Bastantes buenas reviews Me tendría que haber comprado Otro paquete Ay, no me jodáis A ver Tienda Uy, me cago un dios Casi liqueo algo Bueno, no hay nada que liquear Pero A ver Un así por si acaso A ver Las Tepos ya disponibles Vale Vale la pena comprar algo de esto O no Lo recomendáis Son todo cosméticos O sea que no vale la pena Vale, pues entonces que le den por el culo Vamos Joder, mira lo rápido que me lo descargo Tú Qué barbaridad lo de Lo de Internet en Madrid Bueno, en Madrid Y en general en España Joder En el resto de España también Pero aquí en Madrid El Internet va a toda hostia Tío, la verdad O sea, es increíble Lo bien que va Internet en Madrid Es una de las razones principales Por las que tu madre me coge los huevos La gorda Me jode el culo La retrasada de mierda Joder Qué donta es La muy pesada No se puede entrar en el online Hay problemas de lanzamiento El juego salió a las 6 Vale, pero Eso quiere decir Que no puedo jugar Es decir Lo que yo progrese En solitario Luego puedo meterme En el mundo online Y ya está Porque no me importa No ir online al principio O sea Es lo mismo Ir offline Que ir online Simplemente te conectas Cuando te sale de los cojones Los que estáis diciendo no ¿Qué es lo que estáis contestando? O sea No es Contestadme esto primero ¿Es lo mismo Jugar offline Que online? Es decir ¿Tú te pierdes Una parte del progreso? ¿O no? ¿O sí que es lo mismo? No es lo mismo O sea Que no se puede jugar Entonces Es decir La progresión Que yo haga offline No puedo pasarla Al online No, pero entonces Es una mierda Como un piano Vale, pero entonces Es un putadón Entonces la gente No está pudiendo jugar Joder Neko está jugando ya Pero estará jugando offline Pero offline Me vale verga Que juegue O está jugando online Sí chicos Ya sé que Neko está jugando Ya lo estoy viendo Lo tengo aquí Pero ¿y qué? A ver Yo voy a intentar Entrar en el online Y luego ya vemos ¿Vale? Está todo offline No funciona Y Neko está offline Lo sé, lo sé Sí, ya me lo imagino Vale Ya, pero offline No vale la pena jugar Chicos O sea A mí me cunde mucho Probar el juego Pero me cunde probarlo Si funciona el online Porque el offline Entonces es jugar Para nada Es jugar Para probar el juego Una puta polla Yo lo quiero probar En el online Para que mi progresión Valga para algo Porque si no Le voy a meter hoy Seis horas Y no me vale para nada Joder O no El punto es ese Joder A ver Vamos a ver Vamos a ver si funciona Si no funciona Lo jugamos mañana Joder, no pasa nada Y yo estos días Voy a estar jugando Al WoW Al WoW también Pero voy a estar jugando Aquí con vosotros O sea, yo esta semana No voy a viajar a ningún lado Se me ha presentado Una oportunidad De viajar a México Tíos A dar una conferencia Pero No sé si lo haré La verdad Vale, esto no se puede poner En pantalla completa Introduce tu nombre Para mostrar A ver si estás chocas Joder Europa del Es O Europe West Sí Idioma Español Está en español Esto funciona Ajustes Gráficos Jugabilidad Gráficos Borde Pantalla completa Borderless Ahora sí que está borderless No, no está borderless A ver No, no está borderless Vale, tiene un bug El típico bug Del borderless El típico, típico, típico Un momentito No me funciona Un segundo A ver Vale Ventanas Ventanas sin bordes Aplicar Ahora sí que está Ventanas sin bordes A ver Ahora sí que está borderless Ahora sí Ahora sí Que esto es típico De los juegos Que siempre se buguea un poco Lo mítico Vale No pasa nada No pasa nada It's all good FPS máximos Creo que 240 Es suficiente FPS máximos Segundo plano Vamos a poner 60 Si no me rayo un poco Vale Calidad de las sombras Ultra Detalle de las sombras TAA No tengo ni puta idea Desea de la hierba llena Todo en alto Muy alto Muy alto Ultra 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 Muy alto Ultra Ambiente occlusion Todo ultra 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 Hay una forma de darle Todo a ultra desde arriba Calidad general Ultra Ahí está Vale Monitor 2K Vale Va muy fluido De momento Brillo medio Sincronización vertical No Limitación de FPS Sí Todo en ultra Apply Sonido Me la pela Social Me la pela Desafíos Vale Jugabilidad Acercamiento automático A los enemigos Fuera de alcance Atacar con una habilidad Corpo a cuerpo Mientras apuntas a un enemigo Hará que te acerques al objetivo Sí Esto punde Se muestra el daño infligido Por supuesto Mostrar la barra de vida De los enemigos Esto puede estar bien ¿No? ¿Qué opináis? Yo creo que mostrar la barra de vida Está bien ¿No? A lo wow Un poco Mostrar la barra de vida De los jugadores También ¿No? Mostrar la barra de vida De Asimiro Al español Opacidad de tu puta madre Cogiéndome los huevos Mayoría Temblor de la pantalla Mayoría de habilidad Estatudidad Esto Si hay alguna cosa que no me gusta La cambio Más adelante Vale Ok Cerramos Elige una clase Pícala Atrás A ver ¿Qué clase sale? ¿Cómo no te pone nada En la clase, tío? Sentinela Caballero del vacío Guarida de la forja O paladín Robio Hoja avanzante Tiradora Y halconera Halconera Mago Hechicero Filo arcano O maestro lúnico Vale Primalista Invocabestias Elementalista O druida Vale Acólita Microbante Lich O bruja No está mal Unas cuantas clases Variadas De las típicas O sea, las típicas 5 Variadas ¿No? Ya, ya, ya ¿Tú qué es lo que vas a jugar? Yo, polla gorda Blade Dancer 100% Maestría de cuchillos Artesana de las sombras Capaz de escapar del alcance De sus enemigos con facilidad Y con cada uno de sus movimientos Asestar un tajo mortal Su hoja va en busca de su objetivo Uno tras otro Todos caen a sus pies Evita los ataques de aquellos Que se atreven a atacarla Y se lo hacen pagar caro Matar es un baile para ella ¿Qué es halconera? Lucha sucio y en buena compañía Una maestra estratega Que hace uso de las trampas engañosas Y ayuda de un temible Hable de presa Ah, un halcón ¡Qué guapo! Halconera es porque lleva un halcón Oh, eso está guapo Sobrevive gracias a su ingenio y astucia Y sobre todo a su leal halcón ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No está nada mal esta Es un poco queen, ¿no? Exacto Es un poco queen La halconera Seguramente no esté mal A ver, ¿qué clase ronda hay? Caballero del vacío ¿Qué cojones es esto? Un centinela que ha aceptado el vacío de su interior Y lo utiliza para arrasar con sus enemigos Sus ataques de cada un rastro de vacío Que consume la esencia de quienes se oponen a él Haciendo que la oscuridad les devore desde dentro Oh O sea, y este será el de la luz, ¿no? Un golpe Cuando un golpe acabe por derribarlo La luz de su interior volverá a ponerlo en pie ¡Hostias! Cuando sus aliados vacilen O sea, son tanques, ¿no? No solamente es decir, ¿verdad? Cuando sus aliados vacilen la luz acompañará a su interior Esto es healer, yo creo, ¿eh? Support Yo creo, ¿eh? Tanque support Un guerrero justo cuyo objetivo consiste en reforzar y curar a sus aliados Para que acaben con las hordas de enemigos Haciendo el uso del fuego sagrado Vale, este sería un poco el support healer, ¿no? Está bien Y el guarida de la forja que será un tanque al uso Prevanecerán destreza, fuerza y conocimiento obtenido en su entrenamiento Golpes son bastante terosos Que el futuro Y su armadura más resistente que la desesperación Una opción de fuerza de acero que domina el campo de batalla Gasto de su destreza El polivalente, ¿no? Es uno un poco mago Un poco warrior al uso Y el otro un poco support, ¿no? Está bien Mmm... No hay healer No hay healer, ¿eh? Hechicero Maestro arcano que blando un proceso sin precedentes para destruir a sus enemigos desde la distancia La llama de sus dedos brota relámpagos dentro de la naturaleza Vale, el típico Un mago que ha combinado su destreza en las artes marciales ¡Oh! Con su dominio de hechitos para enfrentarse cuerpo a cuerpo a sus enemigos ¡Qué guapo! Es un mago melee Con una espada recubierta de hielo y fuego y un escudo resplandeciente como guardas ¡Hostia, qué guapo, tío! Un mago melee Un mago melee ¡Qué interesante! Fiel arcano es tan brillante como letal ¡Uh! Interesante El cénite entre los iguales Los maestros rúnicos son magos que llevan el estudio de las runas al siguiente nivel Accediendo al arcano desde la construcción de la runa Pueden alterar el flujo de la magia Incluso combinar las runas para crear hechitos que este mundo nunca ha visto O sea, es un híbrido esto ¿No? Rollo que usa fuego, arcano, frost... Así ¿No? Interesante Esto es bakis, básicamente El runico es para combos, están ahí Oye, pero ¿por qué sabéis tanto del juego? Si sois tontos y gordos No, bromas fuera ¿Por qué sabéis tanto del juego? ¿Qué pasa? Lleva en beta abierta durante un tiempo largo Y lo habéis probado, mucha gente ¿O por qué conocéis tanto el juego si acaba de salir? Lo estabais jugando en Early Access o algo así, ¿no? Ah, vale, está bien O sea, llevaba un tiempecito en Early Access, ¿no? Interesante, ok El Dridani lo vamos a leer porque es una puta mierda Vamos a leerlo, vamos a leerlo A ver Guerrero que dirige sus tropas con la fuerza de las bestias Dando ejemplo de fuerza y poder Un poco Hunter, ¿no? Y Bokkabes es un poquito Hunter, ¿no? Carga hacia adelante con bravura que para sus compañeros le insuflan en el cuerpo y corazón de la naturaleza salvaje La furia guía su camino, ¿ok? Elevante El mundo no olvida los vientos que arrasan y derriban los bosques Las avalanchas que se ciernen sobre las laderas Los rayos que atraviesan el cielo y merecen todo nuestro temor y respeto Una tormenta viviente que hace uso de la furia de la naturaleza para acabar con sus enemigos Gracias a sus tótems sagrados Tótems, o sea, chamán El elementaliza es chamán Y luego el druida luso, ¿no? Conducto del poder de Eterra Que tanto tiempo lleva su vida en una duermevela Doblega la furia de la naturaleza a su antojo incluso cuando adopta la forma de feroces criaturas Es decir, un cambiaformas Es un avatar del poder latente de la tierra El bastión de Eterra contra todo el que se atreva a amenazarla Este es el que jugará al gordo imbécil Más, acólita Vale, el warlock Bien, micromante La carne, los huesos, la sangre y la esencia que perdura cuando la vida dejó paso a la muerte Estas son sus herramientas, sus armas Es la maestra de un ejército olvidado Y sus curas creaciones asaltan los ejércitos con la vida de la muerte El hambre nace de su poder y se alimenta siguiendo su orden Vale, el micromante de toda la puta vida que resucita muertos Básicamente Liche Una acólita que ha aceptado la naturaleza corruptora de su poder y hace uso de la magia negra Oh, una maga oscura Interesante De la sangre a cambio de su propia fuerza vital O sea, una maga que por coste de vida hace daño No, coste de maná Bueno, sí, las que no tienen coste de maná será coste de vida o algo así Y tendrá absorción de fuerza o lo que sea, gordos imbéciles, hijos de la gran volándote la tapa de los sesos Está guay, está guay Arrebata vidas y consume la esencia de los muertos y de los malditos a cambio de un poder imparable Está guay, la verdad O sea, yo lo veo bien ¿Cómo lo veis vosotros? Bruja La maestra de las artes oscuras Arremete contra la esencia de sus enemigos para corromper sus espíritus Maldiciones que debilitan y siguen malen Básicamente un dotter Solo un susurro suyo puede... Porta la magia lo suficientemente vil como para arrebatarle la polla del culo del caster Una copia mala del diablo Mira, francamente, te voy a decir una cosa Yo soy muy fan de Blizzard Pero el diablo El último diablo es bastante floje Es peor que el 3 O sea, que que digas un diablo 4 Una copia del diablo 4 Francamente Deja mucho que desear acerca de tu gusto Y acerca de la polla que tienes metida en el culo O sea que... Pero es más de lo mismo No, eso es una estupidez y eres gilipollas ¿Vale? Y te voy a explicar por qué Te digas que es más de lo mismo Es que tu madre me come la polla a la gorda ¿Vale? Básicamente, es muy sencillo de entender Que tú digas que el Valorant es más de lo mismo Comparado con el counter Es una soberana gilipollez Que tú digas que League of Legends es más de lo mismo Comparado con el Dota Es una soberana gilipollez Es... Son juegos de un mismo género Así que cállate la puta boca Disfruta Y si no, pon tu puta cara en mi puto culo Y cállate de una vez ¿Vale? ¿Te parece bien esa respuesta? ¿O no es suficiente para ti? Eh, pedazo de gilipollas Un abrazo Eh... Vale, el acólito que lo juegue es su puta madre Rogue Blade Dancer Oye, pero yo no quiero jugar otra vez con una piba Quiero jugar con un pibe Tengo que jugar con una piba otra vez O sea, los personajes que son tías son tías Y los tías son tíos son tíos son tías No me jodas Solo piba, machista Silvia, cállate Gorda 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 Mejor entonces con el mago melee Es el momento de hacerme un puto mago melee Puede ser un buen momento de hacerme un mago melee Nah, es que me apetece más jugar Rogue ¿A quién me voy a engañar? Yo soy el maestro de los Rogue ¿Qué coño voy a jugar sin los Rogue? Esa es la pregunta Decidme, los que estáis jugando ¿El Blade Dancer es bueno? ¿O es mierdón como un piano? Es bueno o es un mierdón como un piano Es el mejor entre los Rogue Obvio Todos están más o menos bien Cállate, gordo Y dime la verdad Está mazo broken Está mazo bueno Tu madre me come los huevos la gordita Vale Vale, pues vamos a darle ¿Cómo la llamamos? Es una piba entonces Vamos a llamarla Orchid Vamos a llamarla Orchid ¿Normal o difícil? Ah, o sea, lo tengo que jugar así ¿Modo de juego normal o difícil? ¿Cómo puede haber un modo difícil? ¿Qué tontería es esta? ¿Cómo que peor que Neblin ha retrasado? Ah, difícil es Hardcore Si tu personaje muere Ya no podrá resucitar Ah Vale, vale, vale Desafíos Persona que he encontrado Este personaje no tendrá accesos a los objetos Ni los recursos que consigan otros personajes Este personaje no podrá unirse a grupos Ni no tener que O sea, esto es para jugar hiper hardcore, ¿no? Madre mía, qué fumada lleva la gente en el canal Le damos a Orchid Ya Dance Tu madre me coge muy fuerte de la bastilla Gracias ¿Qué es esto? Saca ese puto emote Pensé que si ya no lo usaba la gente Es porque alguien lo habría quitado Pum, baneado 14 días Y me comes la poli Qué puto retrasados hijos de la gran volándote la tapa de los sesos Joder, subnormales Vale, empezamos ¿Creéis que funcionará el online? Por lo que sí, yo no sé Funciona el online Llego yo y funciona el online ¡Puede tú callarte! ¡Puede tú! ¡Puede tú! Myself And the Void I was content with nothing She dreamt of light Of life Of humanity Humanity We disagreed And yet In her world There were gods Majasa Of the desert Largon Of the sea Rae Of the endless skies And Herod Of the frozen tundra But fate Stole La Kera away Without her There was conflict Then wars In the end It was Rae Who sought to outshine the sun That would pull the world Into his flame Caught within Rae's gaze Were the keepers An order Sworn to protect Aeterra's memory And the power It still holds They were joined By someone Unexpected A traveller Willing to walk Into the flames Of war But why? Was it honor They sought? Power? Potential? Or was this fate? Or was this fate? Perhaps But no story Is quite That simple Interesante Camino ancestral Tu madre cogiéndome Muy fuerte De la valida Vale parece que a lo mejor Si que no funciona Eh chicos Os imagináis que soy yo El primero del mundo En entrar Os imagináis Que justo lo he pillado En el momento perfecto Y entro de primero De open Como Cristiano Ronaldo Vale supongo que esto Es lo que os pasa a todos Lo que no entra Se vienen dos horitas De espera No no Si no funciona Me voy Lo probamos mañana Que dice el tonto este Fuera de mi puta vista Niño Chicos Todo lo que me está diciendo Que Neko está jugando Neko está jugando Offline Offline Retrasados Offline Offline Yo no quiero Yo no quiero jugar Shraud está online Pero Shraud Me come la polla Shraud está en NA Chicos No funciona entonces No chicos Me salgo Me salgo O que hago Que hago No va chicos Me jodieron el cupido Me jodieron por cupido Es por culpa de la PC Es por culpa de la PC Te daría un golpe en la puta cara La verdad A ver Podríamos probarlo Offline Pero me joden La verdad Hay peña jugando Los chicos Están jugando Offline Offline Vale Como me salgo de aquí No se puede salir de aquí Al TF4 Y a chuparme la polla Vamos a ver Que se detenga Esperamos Han puesto algo en Twitter Tienen redes sociales Por aquí Tienen las redes sociales Por aquí Soporte Tienen redes sociales A ver Last Epoch Last Epoch Aquí está Bueno Ya estoy viendo Que es esto El que se equivoca con Aiga Es porque dice Aiga Y lo dice mal Es como decir murciégalo O como decir cocreta Es decir El que dice Aiga Lo dice siempre Porque voy a coger Y voy a decir yo De repente un día cocreta Si sé bien que se dice cocreta El que se equivoca ¿Por qué lo cortas ahí? Que puto retrasado Que puto retrasado Que puto retrasado Que puto retrasado Volvemos a intentarlo O pasamos Están mirando Con la peña De los servidores Eso han dicho En el Discord A ver Nuestro equipo está trabajando Incasablemente para mejorar La experiencia en línea Para obtener información Más actualizada Consulte nuestros foros Donde continuaremos Brindando actualizaciones A medida que las tengamos ¿Cuáles son los foros? Estos Status announcements Se le va a todo el mundo Permabaneado Por retrasado Vale Vale, pero esto que me están poniendo Es mierda Absoluta A ver esto Update Update a las 2.36 Que supongo que habrá sido La hora pasada En su lugar O algo así ¿No? No Pero es que entonces No tiene pinta Que vayamos a poder jugar hoy Chicos Le va a todo Dios Otro permabane A tomar por culo Hay alguno más Que quiera mentir O que quiera decir Alguna tontería Que lo limpio Y aprovecho Si hay alguno más Lo limpio fácil Siempre es un placer Meter un par de permas No, no lo creo O sea, jugar offline Es que es una putada Yo no tengo ganas De jugar offline Me gustaría tener Una experiencia real De lo que sea el juego Me gustaría ¿Qué dice este tío? Ahí está. Nada, pues pasamos entonces, chicos, ¿o qué? ¿Pasamos de él? ¿O qué? ¿Qué hacemos si no? Sí, coño, yo lo quería probar, pero no se puede, hostia. ¿Qué queréis que haga? Ha hablado Andrés. ¿Qué dijo Andrés? Que no lo he leído. Acaban de decir en su Reddit que van a meter un parche en 10 minutos, pero solo para los que no tienen dual PC. Joder, macho. Mierda. Joder. ¿Habría alguna forma de poder, sin tirar el directo, poder emitir desde solamente un PC? A lo mejor abriendo aquí el OBS, si abro aquí el OBS, podría capturar al mismo tiempo que tiro en el otro lado. Puede ser, ¿no? Podría mantener online el directo sin caer. A ver, a mí, me jode, hombre, no probarlo hoy, pero yo qué sé. Le podemos dar un ratito, si queréis. Podemos dar un ratito a ver si abre, pero lleva desde las 6 de la tarde. Desde las 6. Hostia, 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 es que las 6, su puta madre. No, es mucho, es mucho. A Necro le va perfecto. Sí, vale, Mr. Frost. Mira, te voy a permabanear y así ya te quedas viéndole, ¿vale? A él. Venga, pum, ya está. A la puta mierda, tío. Si acabas de entrar y lo primero que pones es esa puta mierda, colega. Joder, qué pesados con Kencro. Que ya sé que a Kencro le va, hijos de la gran puta. Que están jugando offline. De verdad, es que la gente es imbécil, colega. Yo no sé si lo dicen por enfadarme o realmente eres tan gilipollas, tío. No me lo puedo creer, colega. De verdad. A ver, si queréis, probamos el Human Rights. Es que es muy improbable que lo vayan a solucionar, chicos. O sea, es muy improbable. Seamos honestos. No, no pasa nada. Entiendo que... Entiendo que... Que, bueno, que están teniendo problemas y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Prueba el Lither Company. Me suda la puta polla ese juego. Me suda absolutamente la polla ese juego. Vamos a... Vamos a buscar el Humanoid. Y creo que es el que vamos a probar. Tengo ganas de ver a ver cómo funciona y tal. Porque este juego me parece a mí que no va a ser viable. Humanoid. No, Humanoid. Que repito, este juego tampoco sé si valdrá la pena, pero... Pero yo qué sé, por probar algo, por jugar a algo me apetece. Me apetece jugar una partida a algo y lo hacemos de esto y a tomar por el culo. Me jode no probar el RPG, pero no me voy a quedar ahí quejándome cuando... Cuando, bueno, lo que hay son cosas que pasan, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Comprar para mí. Correcto. Abonar. Sí. Correcto. Vale. Comprado. Humanoid... Perdón. 17 GB. Hostias. Me cago en la puta. Me esperaba que fuese un... 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 Un juego más pequeño, la verdad. Es el Project Zomboid Deluxe Edition, ¿no? A ver, a lo mejor es una mierda, tío. Yo es porque me gusta mucho el Project Zomboid. Pero yo entiendo que el Project Zomboid es un juego... Es un muy buen juego already. ¿Sabes? O sea... Lo entiendo. Y entiendo que el Dividend es superar. Me acaba de entrar ahora mismo. No, no. ¿Queréis que le demos un try antes de... De darle al Humanit? Voy a darle un try. Por si acaso. El problema no es de servidores, ¿verdad? Porque si no podría jugar... Bueno, no. Jugar en otro server es inviable. Tienen todos un ping terrible. En Europa solo hay un server. O sea, ponen Europa West, pero... Solo hay un Europa. ¿Vale? ¿Vale? Orchid, pícara, legado. Ciclo y legado. ¿Qué significa esto? Legado supongo que es un profesor que no puede morir. Juego en línea no disponible. Comprueba si ha habido alguna actualización relacionada con el multijugador o comprueba tu conexión. Si el problema continúa, contacta. Por lo menos no se te queda cargando la pantalla, tío. Me voy a volverla a dar y si no, reinicio, lo vuelvo a intentar y si no, lo dejo. ¿Vale? Mierda. Vale, voy a reiniciar el Steam. Ahí está. Esperamos unos segundos. Steam. A ver. Las T-Pots, parche, 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 parche. No, no hubo parche. No, pues entonces no va a funcionar, chicos. Entonces no va a funcionar. Me parece a mí. ¿A qué hora es el Nintendo Direct? Ya fue hace unas horas. Un last try le vamos a dar. Nada. Olvidado. Yo no quiero perder el tiempo, monstruo. A la mierda, chicos. Vamos a darle a este, lo probamos y a tomar por el culo. Es lo que hay. Prueba lo mejor en inglés, pero ¿realmente creéis que tiene algún impacto el idioma? No creo que tenga ningún impacto el idioma, eh, chicos. Eso será lo mismo. A mí me jode. Lo que pasa es que tampoco lo había previsto. Y aunque lo hubiese previsto, casi mejor. Porque si me llego a preparar el directo para jugar a ese juego y me llego a tener que comer dos o tres horas aquí esperando, tío, vaya bajón. Vaya puto bajón. Últimamente la verdad es que los juegos online fallan todos. De Open. Todos no. Fallan la inmensa mayoría. Pero desastroso absolutamente. Muy desastroso. Tengo que decir en su defensa que tiene que ser bastante difícil hacer un juego online y que funcione bien. Sobre todo al principio. Tiene que ser bastante difícil hacer que todo funcione correctamente. Bastante, bastante difícil. Porque si no, que la cantidad de millones que tienen estas empresas es imposible que lo hagan tan mal. ¿Sabes? O sea, tiene que ser bastante jodido hacer que funcione. Creo que sí que se puede jugar offline y luego pasarte al online. Si me enseñas alguna noticia que enseñe eso, perfecto. Si no, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa con el enshrouded? El enshrouded lo estoy jugando off-stream. ¿Cuándo habrá el refil de Nowitz? El refil de Nowitz es todos los domingos, todos los lunes a las 00. Es decir, los domingos por la noche. El lunes a las 00. Siempre es a la misma hora. Es decir, el próximo va a ser el domingo por la noche. Es decir, el lunes a las 00. ¿Cuál es para ti el mejor online de un videojuego que hayas experimentado? ¿El mejor online? No sé si he experimentado alguna vez un online bien hecho. Creo que no he experimentado nunca un online que estuviese bien hecho. Ni New World, ni Lost Ark, ni World of Warcraft, ni Wolfen, ni, yo qué sé, Diablo. Diablo dentro de lo que cabe fue bastante bien. Probablemente haya sido uno de los mejores online openers que he jugado. El del Diablo. El Diablo para ser un juego tan esperado, con tantísima gente jugando, fue bastante bien el primer día. Bastante bien. O sea, se cayó poco y no ibas con lag y ibas bastante bien en el Diablo 4. O sea, puedes quitarle todos los méritos que quieras al Diablo 4, porque es cierto que el juego al final no fue tan bueno, fue demasiado monótono, tal, lo que tú quieras. Pero el online funcionó desde el minuto uno. Y no se caía. O sea, que eso es algo que estuvo bien. Lea esto del online. O sea, no puedes andarte suapeando el personaje de offline a online. O sea, sí, lo entiendo. Lo entiendo. Es normal que sea así. Es absolutamente normal que sea así. Está bien. Está bien, es lo que hay. Echamos una partidita a esto y lo probamos. Y ya está. Las Tepos lo dejamos para mañana. Mañana funcionará. Yo mañana haré directo, en principio. Así que yo ahora ya vuelvo a la normalidad, chicos. A la normalidad, bueno, le meteré cañita esta semana porque llevo dos semanas sin hacer directo. Literal. O sea, llevo dos semanas las que no... Estuve fuera de directo toda la puta semana. O sea, me he hecho 40 horas en el mes entero. O sea que vamos a... Esta semanita voy tranquilito, he cancelado viajes y quiero estar aquí en casa, tranquilo. Así que estaremos jugando, probando cosillas y disfrutando. Así que nos veremos bastante. Y luego ya volveremos un poquito a un híbrido entre hacer horas y descansar también. Vale. Bien. Señoras y señores. Vamos a probar un survival. Voy a cambiar el título. Un survival que no juega ni Dios. Pero que a lo mejor es un buen juego. Porque que algo sea muy jugado no quiere decir que sea bueno. Vamos a probar Humanit. Probamos. Por primera vez. Humanit. Mañana. Last. Epoch. No funciona lo online. Vale. Ahí está. Humanit. ¿Hay alguien streameando Humanit ahora mismo? Humanit tiene la fioriolera de tres espectadores. La empozada que nos vamos a meter hoy no tiene nombre. ¿Vale? No tiene nombre. No tiene absolutamente ningún nombre. Ya va. No, no. Ya va. No. Ya va. Tiene mala pinta esto. Pero bueno, vamos a probarlo y vemos qué tal. ¿Vale? Pero no sé yo hacia qué dirección vamos a ir tras el día de hoy. ¿Vale? Vamos allá. Shockers. ¿En tu empresa haces opciones de menú sin gluten? No. Pero ¿sabes lo que estoy pensando? ¿En cuán difícil sería hacerlo todo sin gluten? Porque al fin y al cabo, ¿quién cojones come algo porque tenga gluten? ¿Sabes? Estamos mirando que si sería posible hacer toda la cocina que hacemos sin gluten. Simplemente. Entonces no lo sé. Tremenda poronga que nos vamos a comer. Es posible, pero lo vamos a vivir juntos. Que es lo bonito. Vamos a probar por primera vez un juego juntos. ¿Hace cuánto tiempo no hacemos esto? ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos esto? Una rica poronga. Hay cosas sin gluten como la pasta o el pan que saben a puta mierda. ¿Sí? Pues mira, mi restaurante italiano favorito hace las que yo considero... Que aquí no me reparte, por cierto, y lo he hecho mucho de menos. Hace las que yo considero los mejores macarrones de la historia y son sin gluten. El plato es sin gluten. No tiene gluten ni la carne, ni la pasta, ni el tomate, ni nada. Y son los mejores a domicilio. Eran los mejores a domicilio. O sea que... Pues no... Mi experiencia no me dice lo mismo que lo que tú me estás diciendo. 500 millones de años comiendo pan. Bueno, 500 millones no sé, pero sí, muchos años. Y en la última década ahora todo el mundo es alérgico a un puto grano. No lo sé, tío. A lo mejor es que ahora nos hemos convertido en unos mierdas. Y desarrollamos un montón de mierdas. Puede ser, pero hay que entender que... Nadie escoge tener una puta alergia. Entonces, tienes que entenderlo. Si tienes una puta alergia, pues es un putadón. Y hay que facilitarle la vida a la gente que tiene ese tipo de problemas. ¿Que es una puta mierda? Sí. ¿Que esto a lo mejor hace 100 años no pasaría? Pues no lo sé, tío. No lo sé. Yo supongo que hay gente alérgica, habrá habido toda la vida. Pasa que antes no se sabía lo que pasaba. Y entonces, pues cuando a una persona le sentaba mal el pescado, pues no lo volvía a comer. Lo decía. No, no, es que me sienta mal. Y no lo volvía a comer y ya está. Y no se consideraba una alergia. No lo sé, pero el caso es que...